Bueno, ahora sí, disculpen todos los inconvenientes, estábamos sin luz acá y nos llegó hace poco, así que nada, pero aquí estamos, buenas noches oficialmente, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta noche, por sacarle su tiempo, un jueves en la noche lluviosa acá en el sur, así que nada, muchas gracias. Mi nombre es Carla Montalvo, yo soy la coordinadora de los grupos de Roots & Shoots de Puerto Rico, y pues esta noche hicimos la convocatoria para que ustedes pudieran conocer un poquito más sobre quién es nuestra fundadora, la doctora Jane Goodall, y qué es el grupo Roots & Shoots que tanto se escucha mencionar, los que han estado participando con nosotros de nuestras charlas o de las campañas Forever Wild o otras actividades, pues tendrán mucha curiosidad porque no podemos cubrir todo cuando vamos a dar alguna presentación, así que esta noche es la noche. Para eso es que estamos aquí, para poder conocer quién es el grupo Roots y quién es la doctora Jane. Y nada, sin más preámbulo, ¿verdad?, para poder comenzar, pues vamos a pasar con nuestra primera expositora, que es mi queridísima amiga, la chilena María José Harder, muy querida para mí, ¿verdad?, hemos podido vivir un encuentro bien interesante, estuvimos una semana conviviendo por allá por Inglaterra, para ella les hablar más de esas cositas adelante. Y nada, pues para poder presentarla, como ella me dijo, ¿verdad?, como todo un poema, pues una mujer caminante de este planeta, naturalista de corazón, ingeniera crónoma de profesión, amante y parte de la naturaleza por excelencia. Así que hay un gran ser humano que irradia luz, así que nada, paso con María José, ¿verdad?, pues para que pueda darnos su exposición. Así que muchísimas gracias, espero que la disfruten. Muchas, muchas gracias, Carla, por esa presentación, espero estar a la altura de la presentación ahora. Bueno, quiero saludar a todos, buenísimas noches para todos desde el norte de mi país, desde Chile. Y tal cual como les dijo Carla, hoy voy a darle una pequeña presentación donde lo que principalmente busco es compartir mi experiencia de cómo llegué a Roots & Shoots y cómo hoy en día ordino a nivel nacional este programa, este maravilloso programa, y un poco darles a entender de qué se trata obviamente de qué se trata obviamente Roots & Shoots y a conocer sobre la historia de Jane y cómo esta me inspiró para ser parte de este programa. Voy a compartir pantalla, les voy a pedir que me cuenten si se ve bien. No los veo en ningún lado ahora. Aquí está. Sí, se ve bien. ¿Está? Ya, perfecto. Se ve muy bien. Voy a hablar y adelante, a seguir, porque de verdad que no los veo. Aquí los tengo un poquitito. Ya, bueno. Roots & Shoots. Roots & Shoots, esta pequeña charlita le di por nombre el programa que te ayuda a conectar con el mundo. Porque fue lo que a mí en lo personal me dejó en una primera instancia y lo sigo haciendo hasta ahora. Bueno, a todos muchas gracias por estar acá, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por el interés a todos los profesores que están presentes, obviamente, y a todos los que ya somos parte para seguir uniendo a más personas. Hoy día aquí vamos a aprender, en realidad, un poco de quién es Jane, qué es Roots & Shoots, cómo funciona esta red global y cómo puede ser parte de esta red global. Conectar con el mundo y en lo puntual, qué herramientas podemos utilizar en lo concreto, ¿no? Como en las aulas mismas, qué podemos hacer concretamente para conectar y ser parte de esta red global. Bueno, me voy a presentar entonces. Yo soy María José Harber. Como dijo Carla, soy de Chile, ingeniero agrónomo de profesión, amante de la naturaleza. Y en esta foto, en realidad, solo quería mostrar el vínculo afectuoso que existe con Jane. Y luego les voy a contar de qué se trata esta situación. Bueno. Lo primero, como les decía, contarles que yo vivo en el norte del país, en Chile. Normalmente toda la acción en Chile sucede en Santiago, en la zona centro. Si están viendo bien. Aquí estoy en el norte. Hay 2.000 kilómetros de distancia donde ocurre toda la magia. Y soy una joven normal, muy apasionada por la naturaleza, que trabaja bastante en su región. Y bueno, se preguntarán cómo es que de repente uno llega y se conecta con este programa. Un día, al titularme de la universidad, al terminar mi universidad, estaba viendo una charla TED de Jane. Y me doy cuenta que existe el programa Roots & Shoots, que efectivamente funciona en muchos lugares del mundo. Y lo primero que hago es buscar si Roots, que efectivamente está en Chile, mando un correo a la Coordinadora Nacional aquí en Chile en ese momento, en el año 2014. Y me propone un objetivo. Lo primero que me dice es, bueno, a Yari Quique, ¿dónde vives? No existe el programa educativo. Pero te propongo que te puedas hacer parte del programa y iniciar el programa en tu ciudad. Yo estaba titulándome de la universidad y era un desafío enorme, porque aún ni siquiera terminaba mi tesis. Y bueno, dije, ¿cómo voy a asumir esto? Y lo cierto es que yo buscaba ayudar en algo que ya estaba creado. Finalmente, fue un momento de decisión importante y decidí hacerme cargo y decir, bueno, vamos a iniciar a esto. Tengo un montón de amigos que están en estos mismos temas. Conozco mucha gente que comparte mis mismos ideales, que tenemos esta misma motivación por la naturaleza y por todo lo que sucede alrededor de nosotros. Y así, junté un par de amigos y nos pusimos a trabajar en los temas que existían acá, en cosas que podíamos aportar, haciendo pequeñas charlas, talleres. Pero en ese minuto, lo importante para mí era conectar con quien estaba involucrándome, con el Instituto Jane Goodall, con el programa educativo Ruth Sanchut. ¿De dónde viene todo esto? Y ahí fue donde me detuve y me puse a leer sobre la historia de Jane. ¿Quién es Jane Goodall? En ese minuto, lo que conocí de Jane fue algo completamente inspirador. Conecté, digamos, en lo personal porque sentí que compartíamos muchísimas cosas y me vi muy reflejada en cada una de sus acciones. Inicialmente era, bueno, esta pequeña chica que de muy pequeñita era muy interesada por los animales, que tenía una curiosidad esbordante, que estudiaba las gallinas en su patio, que tenía esta ilusión loca dentro del contexto en el que ella vivía. Su vida se desarrolló en plena Segunda Guerra Mundial y tenía en mente fuertemente trabajar con los animales en África, que era algo completamente revolucionario para esa época. Y aún así persistió a lo largo de los años, con el apoyo completo de su madre principalmente, y tomando las oportunidades que la vida le daba, finalmente tuvo la oportunidad de estar en África y trabajar efectivamente con los animales, tomando una oportunidad que un científico le dio en algún momento. Esto en ese minuto obviamente era muy revolucionario, una mujer joven en África trabajando con primates, además de ser cuestionado incluso los métodos que utilizaba para poder estudiar a estos animales, fue algo que realmente nos conmocionó, bueno, yo creo que en esa época conmocionó a muchas personas a lo largo del mundo, pero lo que nadie yo creo realmente se esperaba era el éxito que el trabajo de Jane iba a tener, incluso los métodos que fueron tan fuertemente cuestionados. Así que Jane, cumpliendo su sueño de estar en África y trabajando con chimpancés con toda la pasión que tenía, fue financiada por diferentes instituciones que pudieron apoyar el desarrollo de sus estudios, que hasta el día de hoy es uno de los estudios que tiene la mayor duración en tiempo sobre primates, y no así conforme, entre comillas, como yo lo veía en ese minuto, de haber logrado lo que ella buscaba, lo que más le importaba también era sacar la voz fuera de África, no solamente disfrutar de haber logrado sus sueños, sino también de transmitirle al mundo lo que había encontrado ahí y las preocupaciones en las que empezaron a desarrollarse al ver la destrucción del hábitat de estos chimpancés, de cómo las comunidades locales también han sido afectadas, y cómo esto en algún grado también se reproduce en diferentes lugares del mundo. A lo largo del desarrollo de su historia, Jane también logra ser mensajera de la paz de la ONU, es designada o nombrada por la ONU con este mensaje al mundo, y así justamente también conecta con las comunidades locales donde trabajaba ella en Gombe, y logra desarrollar o iniciar el programa educativo Roots & Shoots, en donde en realidad yo entendía que la empatía que la gente desarrolló en torno al trabajo que hacía ella, era porque ubicábamos a las comunidades como humanos, como también un objeto de conservación en el lugar donde nos encontramos. Normalmente estamos acostumbrados a decir que también proteger a los animales y a las plantas, pero en donde nos quedamos nosotros como humanos, como comunidades que existen también en esos lugares. Y gracias a eso, el año 91, Jane puede iniciar este programa que llegó a tener un alcance mundial no menor. Una vez que yo leo todo eso, digo, bueno, conecto con esa determinación de Jane de querer hacer cosas diferentes por el mundo, de ver que hay una problemática y actuar conforme al deseo que nos habita de hacer un cambio. Y con mis amigos aquí en la ciudad empezamos a desarrollar pequeñas actividades como la celebración de las familias chilenas, nuestra primera reunión o nuestra primera feria educativa fue con el apoyo de las instituciones que estaban acá. Yo era súper joven, empecé a dar a conocer el programa, me empecé a empoderar de a poco, a sentir la conexión con la gente, sin darme cuenta, muchas familias y personas empezaban a sentir que compartían este mismo interés. Empezamos a vincularnos con los colegios que estaban cerca. Yo aún, sin tener una claridad al 100% de lo que era Ruth Sanchut, sentía que yo quería estar y seguir generando este cambio, viendo oportunidades en cada momento, tanto cuando se me acercaba un profesor, cuando tenía algún amigo que tenía algún interés en un tema en particular, si había una celebración mundial, todo eso era un motivo o una ocasión para generar un cambio. Así avanzó el tiempo, Jane vino a Chile, pude conocer al resto del equipo en Chile, que trabajaba en ese momento como Ruth Sanchut, contarles que del 100% del equipo, yo era la única que estaba fuera de la capital, entonces fue un momento de conexión súper importante, de seguir conectando con personas que pensaban y sentían igual que yo, sin aún tener la claridad por completo de cómo funcionaba, solamente movida por esta energía cautivante, que siento que muchos de nosotros tenemos dentro, pero de alguna u otra forma no sabemos cómo darle un nombre o una definición, pero el desenlace de esta historia va genial. Así conozco a Jane, y ella en esta visita me deja una pequeña carta. Y esta carta era muy simple, muy de pocas palabras, pero exacta, en donde simplemente me agradece muchísimo ser parte de todo este movimiento, y me incita a seguir trabajando en el norte del país, y que en el mejor de los casos, nos podría visitar al año siguiente. Yo con eso sentí que estaba donde tenía que estar, que la decisión que había tomado hace un par de años atrás era la correcta, pese a que en ese minuto hubiera dicho, no es el mejor momento para hacerme un compromiso tan importante, porque también uno quiere estar por completo donde se compromete, pero aún así, hasta ese minuto, obviamente no había nada que me hiciera cambiar de opinión, y más que nunca sentí que de verdad estaba donde tenía que estar. Dos años después de esa ocasión, y pasando muchas cosas en mi vida personal, tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de ser partícipe de encuentros que ocurren en Windsor, que son auspiciados por la organización a nivel global, para conectar con otras Marías Joséces, u otras Carlas, en otros lados del mundo, jóvenes de todas las edades que estaban completamente involucrados con GUT, o que al menos estaban iniciando este camino, y lo importante de estas reuniones era conocernos, realmente, y fue de total ayuda, en el sentido en que llega un punto en que uno, claro, tiene toda la intención de cambiar el mundo, sabe que no está solo, Jane es una inspiración, cada momento es un momento para poder cambiar el mundo, pero la frustración viene a nosotros, de repente nos vemos avanzando solos, de repente sabemos que las actividades no funcionan como queremos, como que los problemas son más grandes de lo que nosotros podemos abarcar, y lo maravilloso fue conocer cerca de 30 jóvenes de diferentes lugares del mundo, teniendo los mismos sentimientos, compartiendo las mismas experiencias, y darnos en este momento la opción de juntarnos a intentar cambiar el mundo, a compartir primero lo que sentíamos, tanto nuestros éxitos como nuestras frustraciones, a intercambiar ideas, a trabajar en temas de mucha importancia a nivel global, temas tanto como el racismo, de los refugiados, la crisis ambiental naturalmente, y un montón de temas, y lo importante era conocer, obviamente, las perspectivas de cada uno de ellos, y cómo lo había ido abordando, dentro de sus equipos de trabajo en cada país, porque de energía no nos faltaba, pero sí nos faltaba muchísimas, tal vez soluciones a los problemas que encontrábamos en el camino, en lo personal, yo creo que este encuentro en Windsor, esta maravillosa oportunidad, que además me dio la oportunidad de compartir mucho más con Jane, en el día a día, en cosas muy cotidianas, un poco salir de, bueno, Jane es inalcanzable, y uno no sé, no sabría cómo llegar a ella, conversar, y qué sé yo, y darse cuenta que es tan humana como uno, que teníamos hambre todos en la mañana, que habíamos vivido cosas iguales, compartiendo experiencias de vida, fue algo completamente enriquecedor, y lo que más rescato, obviamente, fue la conexión que tuve con mis compañeras, a nivel de Latinoamérica, y con Carla, que fue hermoso, poder apoyarla también en el desarrollo de Roots & Shoots, en Puerto Rico, en la medida de lo posible, y bueno, lo importante de este encuentro, fue que me di cuenta, cada día más mi vida, acercando, más a la idea de lo que era Roots & Shoots, en esencia, y así, claro, yo siento que empecé como de atrás para adelante, porque primero era como, la emoción de una red global, conocer a la red global, saber que hay oportunidades para hacer cambios, pero, en lo concreto, de cómo empiezo, cómo contagio al resto, y aquí, con esta historia de Jane, bueno, Jane efectivamente nos mojaba la cabeza, tenía una foto ahí, que teníamos unas gorras de plástico, y era efectivamente porque nos portábamos muy mal, y nos veíamos muy fuerte, cuando estábamos en, en algunas ceremonias, y tal, bueno, y Jane tenía esta, esta particularidad, forma de, particular forma, de, de pedirnos que no, no ubicáramos un poco, pero, buenísimo, nos acercó muchísimo, después del encuentro en Windsor, de vuelta en Chile, ya, coordinando el programa a nivel de la región donde me encontraba, en realidad organizando charlas, haciendo talleres en colegios y tal, empecé a conectar con todos los compañeros, con todos los amigos que había conocido en Windsor, y así, fui conociendo el trabajo que cada uno de ellos hacía, ese granito de arena, ese espacio, ese metro cuadrado, de donde ellos quisieron hacerse cargo, fui conociendo toda esa experiencia, y así, fui conociendo los talleres que se hacían en Hong Kong, lo que empezó a acercarla en Puerto Rico, la escuela en Taiwán, de Roots & Shoots, las campañas que pudimos crear, como NoWays November, el trabajo que se hacía en Australia también, con los niños, con los pequeños niños que trabajaban, las primeras actividades que se hicieron en Grecia, hasta que en ese tiempo, se estaba iniciando Roots & Shoots en Grecia, aquí mismo, a nuestros compañeros del lado de la cordillera, con su Animal Parade, y un montón de intercambios, y cosas que fueron sucediendo, entonces, claramente, cuando vuelvo de Windsor, digo, estoy, más aún donde tengo que estar, y no estoy sola, efectivamente, existe esta red global, y si uno pone en internet, Roots & Shoots, lo que más aparece, son este tipo de fotos, fotos de muchos jóvenes motivados, con Jane, sin Jane, haciendo cosas, todas diferentes, no necesariamente cosas grandes, pero sí cosas significativas, las fotos hablan por sí solas, hablan del compromiso que cada uno de estos jóvenes, me ha tomado con las causas que les mueven, y cómo eso, finalmente, nos conecta entre todos, porque fue, lo que yo también sentía que había hecho, cuando entré a Roots, sin tener un propósito exacto, en particular, digamos, yo no entré pensando, quiero cambiar el pensamiento de todo el mundo, sino que quiero, tal vez, en el inconsciente, nutrir, ese sentimiento que me dice, esto puede ser mejor, y esto no hay que esperar que sea mejor, hay que hacerlo mejor, aquí estoy, con el don de mi vida, para poder crear nuevas realidades, en cada segundo, y me fui dando cuenta, que efectivamente, era lo que nos importaba, cada uno de nosotros, y ahí, es cuando ya me queda como, bueno, cómo lo vamos a hacer, para hacerlo más real, y mucho más tangible, cómo puedo entregar esta herramienta, en lo concreto, para que esto que yo sentí, y se desarrolló en un par de años, pueda brotar en cada uno, de los que me rodea, y que sé que tienen dentro, en ese minuto, sentía también mucho, que si bien nos mueve esto, no sabemos por dónde empezar, y ahí es cuando siento, que Roots, se me dio como, en blanco y negro, cómo funcionaba, además, lo más importante, en ese periodo, era que de vuelta de Windsor, en Chile, el equipo en Chile, me ofrece, coordinar, el programa a nivel nacional, que sin duda, era un gran desafío, para mí, porque una, al no estar cerca, del equipo completo, y trabajar en el norte del país, sin haber tenido, una experiencia previa en esto, sí que era, era intimidante, pero, la emoción que me gobernaba, y que me gobierna hasta el minuto, no ha disminuido, así que con mayor razón, seguí comprometida, con el tema, y este, y recién en ese punto, tres años después, de haberme unido aproximadamente, a Roots, a Roots, a Roots, fue que, que conecté directamente, con, con el método, con la forma, en que podemos, entregarle al resto, esta herramienta, para que se, materialice, en la vida de cada uno, y bueno, aquí, les quiero dejar un videíto, breve, que tal vez han visto, pero que explica, claramente, de la forma más poética, y hermosa posible, de qué, qué significa Roots, Roots. the reason that Root from Shoots has its name, it's symbolic. So, I always ask people to imagine their favorite big tree and then to think about how that tree began. It began its life as a little seed. So, I think of an English oak, an acorn, And when that acorn began to grow, little white roots appear in a little tiny shoot. And you can pick it up and it seems so tiny, so frail, so weak. And yet there is a magic and a life force in that seed, so strong, so powerful. Those little roots to reach the water can break through rocks and eventually knock them inside. y este pequeño chute para llegar a la luz y esa pequeña chute que contó al surgray, y también seそれで a la lucha que hace que la roca y la luz al azúcar, los problemas que somos humanos, las escogidas online en todo el planeta, en lo que sea un planeta social y la paz es la esperanza, millones de personas y los de la gente alrededor de los grandes de los grandes de un mundo que en realidad pueda ser un mejor ácido. Bueno, siento que este video en lo puntual retrata perfectamente este sentimiento que no sabía cómo explicar ni darle un nombre cuando me involucré con Ruth Sanchut sinceramente veo que normalmente estamos más acostumbrados a ver los problemas y ese es el problema frente a nosotros el que nos activa esta capacidad de generar cambios dentro de cada uno y así es que dije bueno esto entonces vamos a empezar a transmitirlo de la mejor manera posible porque acá principalmente hay hay personas fundamentales que son los profesores nuestros maestros en todos los países en todo el mundo que tienen la oportunidad de generar un cambio en estas mentes pequeñitas que son los niños que por cierto además obviamente son los responsables del futuro uno ya a la edad que yo tenía me sentí un poquito avanzada para poder generar un cambio me hubiese encantado tal vez tener otro tipo de herramientas de más pequeña y ser tal vez un agente de cambio mucho mayor pero sin embargo sentí que estábamos a tiempo y que nuestro foco era tratar de conectar con los profesores con los maestros y que ellos fueran nuestros mejores aliados en esta misión finalmente finalmente de roots tenemos que es un programa de liderazgo porque buscamos despoderar a cada uno de los jóvenes a ser líderes del mañana educativo porque queremos transmitir a través de la educación los cambios global porque efectivamente no estábamos solos no era solo yo en Iquique en el norte del país ni la gente en Santiago ni mis vecinos en Argentina o la gente en Uruguay solo en Puerto Rico estaban en todo el mundo de alguna u otra forma estábamos todos ahí medioambiental y humanitario porque somos parte del medioambiente que pertenece al Instituto Ayicuda en este programa lo que principalmente buscamos para que lo podamos ver con claridad es promover esa curiosidad por el conocimiento en cada uno de nuestros jóvenes fortalecer la confianza que nos caracteriza para actuar de manera autónoma muchas veces nos demoramos en actuar porque sentimos que puede romper la realidad que esto es muy revolucionario que van a pensar a mis amigos me veo solo en esto porque hacerlo no aquí queremos que eso se fortalezca de la forma más grande posible y así impulsar el desarrollo con acciones concretas para que marquen la diferencia el objetivo principal es justamente empoderar a los jóvenes para que se preocupen por el mundo que van a heredar mañana apoyar la creación de líderes compasivos que prioricen el bienestar de sus comunidades y el medioambiente al tomar decisiones y liderar el cambio local a través del servicio y trabajo colaborativo efectivamente nosotros vemos que los problemas son globales pero Jane nos dice claramente no nos agobiemos con esta avalancha de problemas que sabemos que existen el cambio lo podemos generar cada uno en su metro cuadrado cada uno de esos suma y vamos a generar un cambio y así claramente la frustración se aleja y nosotros realmente podemos tener la posibilidad de querer actuar a sentirnos más seguros a tomar este paso pero cómo esto se transmite cómo empezamos cómo realmente lo materializamos en el día a día en las aulas en los talleres mismos que nosotros impartíamos y tal lo primero cambiando el modo en que tomamos las decisiones al momento creo que hemos llevado una vida de pensar de alguna forma porque de alguna otra forma se nos condicionó así pero tenemos la opción de cambiar salir de la caja y pensar diferente darnos la oportunidad de siquiera considerar las cosas diferentes lo segundo y es algo que aquí considero que los profesores los maestros son un eje principal no es necesario empezar a generar un nuevo conocimiento de la nada ni crear nuevas formas acá lo importante es lo que ustedes ya han hecho y la forma en que podemos emplear eso que ya han hecho al transmitir toda esa información en clase toda esa información que los jóvenes ya manejan y que se la han entregado a través de la educación formal hay ideas que sirvan dentro de las campañas y de los propósitos que ellos mismos se proponen para los proyectos que quieran desarrollar y aquí es donde viene la presentación de los cuatro pasos que Ruth nos propone como la fórmula Ruth Sanchuz y esto no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado involucra cuatro pasos de un orden muy lógico en donde nos podemos dar cuenta que si lo aplicamos de forma entretenida consciente podemos generar realmente un cambio en lo inmediato lo primero paso uno involúcrate aquí las preguntas sobran nos hablan de por qué lo que pasa afuera tiene relación con lo que pasa adentro si no logramos sensibilizarnos solos tal vez alguna alguna situación externa lo va a hacer y si no alguien alguna persona tanto un amigo un maestro nos puede ayudar en eso y lo importante en lo personal consideré que era conectar con lo que a uno le apasiona qué es lo que te inspira qué roba tu atención qué te interesa qué te gusta qué son los temas que encuentras relevantes dónde está lo que lo que te mueve ese motor de tu interés lo que te motiva va a ser el motor que te va a llevar adelante en cada uno de los pasos y va a disminuir la frustración que aparece en el diálogo qué es lo que está llenando tu corazón en este momento y por sobre inspirarnos en conectar si no he salido al mundo no he hecho grandes cosas como lo haría Jane no todos podemos conectar todos podemos ser capaces de generar ese cambio y conectar también con otra experiencia otros líderes realmente es como lo que dice Jane conectar el cerebro con el corazón así podemos tomar decisiones y actuar de forma mucho más compasiva con lo que nos pasa alrededor empatizar entonces en una primera instancia lo más importante cuando pensamos en cómo iniciar un proyecto es involucrar involucrar conectar con ese corazón con eso que nos mueve adentro con los intereses con uno mismo el segundo paso dentro de la fórmula de Ruth Sanchud viene a ser el mapea esto tiene relación dentro de un proyecto a poder identificar alrededor de uno qué es lo que está sucediendo por ahí algunos tienen interés en trabajar en temas específicos y hay que considerar que tal vez ya hay personas trabajando en ello y que podemos sumar esfuerzo en vez de empezar de cero y aún así en este contexto de pandemia tal vez también nos hemos dado cuenta que es simplemente el hecho de ponernos al tanto en qué está esa situación que tanto nos preocupa tal vez tenemos preocupación por los mares por las comunidades por la hambruna por la calidad del agua por ciertas especies tenemos que investigar y observar en qué situación se encuentra eso profundizar encontrar el problema incluso lo que hemos descubierto bueno yo a lo largo de mi experiencia en Ruth Sanchud es que entre más encontremos una problemática que nos involucre a todos o que tenga relación directa con la comunidad donde nos encontramos es mayor la generación del impacto que podemos generar en realidad el impacto que podemos generar en nuestro medio es mucho más grande no así tal vez si nos preocupamos de algo que se aleja mucho de lo que nos rozan el día a día es más difícil poder empatizar con eso cómo puedo mejorar esa situación que estoy viviendo finalmente toda esta profundización en donde yo ya encontré lo que me gusta y conecto tanto con eso en mi interior y con lo que sucede alrededor en relación a ese tema me tengo que plantear la pregunta cómo puedo mejorar esta situación base que estoy observando paso 3 toma acción en toma acción les quise dejar esta frase de Jane donde dice lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer aquí en el paso 3 ya que descubrimos qué es lo que nos apasiona y en qué se encuentra esa situación lo importante es definir cómo lo vamos a hacer y aquí también algo que nos mueve mucho y que en lo personal me mueve y es como donde más intento conectar cuando trabajamos con profesores acá en Chile o con amigos nuevos con voluntarios nuevos y cada acción cuenta no necesariamente tenemos que hacernos cargo de todos los problemas que de un día para otro para mejorar la condición de lo que estamos viviendo realmente el solo hecho de que estemos acá prestando atención o dándonos la oportunidad y la posibilidad de conocer otra historia es un acto concreto para poder crear una diferencia para poder crear otra realidad entonces en este paso ya que sabemos todo lo que tenemos claro y qué está sucediendo la idea es definir el qué, cómo y cuándo se va a hacer y finalmente un paso no menor muy muy importante y creo que muchos de nosotros también lo saltamos cuando hacemos cosas o pequeñas acciones que nos mueven es celebrar la reflexión sobre quiénes somos en un inicio de todo este viaje y cómo terminamos cuando empecé con Ruth Sanchud nosotros trabajábamos en Santiago en la capital volando a muchos profesores a ser parte del proyecto a través de talleres en cada uno de los colegios y normalmente a mí me daban o sea tenía la opción de dar la charla inicial y la charla final nos conocía el día uno cuando recién se incorporaban todos muy tímidos muy inseguros muy como las raícitas como las raíces las raíces que ya mencioné en un comienzo parecían un poco así como indecisos tal vez hasta un poco frágiles sus pensamientos sus decisiones y al verlos al volver a encontrarme con ellos después de cuatro o cinco meses que hayan desarrollado sus proyectos era algo completamente inspirador algo que me marcó al cien por ciento al ver a todos estos jóvenes porque son pequeños todavía completamente empoderados contándonos que habían tenido experiencias en hacer estas páginas web o que habían pedido alguna reunión con el alcalde de su ciudad que se habían reunido con instituciones que trabajaban en ciertas áreas que ellos habían considerado importantes en el apoyo de sus proyectos y completamente empoderados seguros de lo que habían hecho orgullosos con su acción de lo que habían hecho y se sentían muy orgullosos de compartir con el resto lo logrado aún así haya sido tal vez esterilizar un perro haber plantado cinco árboles era una situación de completa ganancia para cada uno de ellos y algo que sin duda no deja de inspirarnos yo misma me preguntaba ¿qué hacía yo a esa edad? ¿qué estaba haciendo? ¿dónde estaba mi interés? ¿dónde estaba mi tiempo? y eso fue marcando cada día más una diferencia y eso y de eso se trata justamente el paso final si ya decidimos conectar con nosotros y involucrarnos con un teletro y no necesariamente con un gran plan cosas puntuales pequeños pasos para que nos vamos que vayamos sintiendo que estamos avanzando concretando pequeños objetivos y finalmente compartir esa diferencia del día uno al día final es algo que inspira y sin querer es algo que Jane de alguna u otra forma nos transmitió con su vida y lo que yo misma me doy cuenta que muchas veces me transmito desde el día uno cuando dije oh no sé si me voy a hacer cargo de esta gran responsabilidad de crear más bien de crear de implementar un programa en mi ciudad al día de hoy donde tengo la posibilidad de estar aquí con ustedes de transmitirle mi experiencia de contarles y tener dentro mí además todo lo que he podido ver todas las caritas que han cambiado todas las jóvenes que han cambiado mi realidad es algo que que sucede que es real más aún imagínense cuando alguien se propone un tema en específico y no solamente una vivencia natural y así bueno empezamos a implementar el programa en Chile hasta el día de hoy llamando a muchos profesores a la acción a ser acompañados a través del equipo que hemos creado acá en Chile en cada uno de esos pasos de cómo implementar RUTS en su colegio y lo más hermoso es que hemos visto que los profesores bueno efectivamente entienden cómo funciona son una guía para sus participantes pero son los mismos participantes quienes transmiten esta información de forma masiva a sus pares basta con que a un amigo le cuenten lo que han vivido a lo largo de ese pequeño tiempo donde desarrollaron su proyecto para que la percepción de su par cambie completamente para que sus familias puedan pensar diferente así que ha sido completamente enriquecedora y así RUTS no solamente se quedó en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestros países sino que también nos dedicamos a trabajar de forma global conectando con otros países en una primera instancia desde Windsor trabajamos con Argentina Puerto Rico Guatemala y Chile intercambiándonos palomas de la paz que fue todo un desafío enviar primeramente como proyecto RUTS conocer nuestras aves locales hablar sobre ellas conocerlas poder trabajar con ellas materializarla en material reciclado conocerlas en detalle y poder compartirla vía correo vía correo postal en físico con los otros países y poder conocer un poquito más del resto fue algo que realmente nos siguió conectando y inspirando y dándole valor a esta red global de la que conocemos aquí les muestro un par de fotos de cómo pudieron finalmente llegar esas palomas esas palomas esas aves después de mucho tiempo tuvimos muchos problemas con correos pero aún así fue completamente inspirador ver las caritas de cuando llevan cajas de otros lados del mundo con mensajes muy inspiradores por otro lado también tenemos otras campañas de No Waste November donde podemos simplemente con un acto muy pequeño y en conciencia de bueno me involucro con el desastre que está quedando a nivel mundial con la contaminación veo en qué estamos esta es la situación estamos haciendo un montón de desperdicios todos los días desperdiciamos un montón de cosas pero bueno entonces cómo lo vamos a hacer vamos a hacer un compromiso de cambiar esto durante un mes que es noviembre como soy parte de la campaña que comprometo con una acción muy simple durante este mes para crearlo como un hábito luego de haberlo practicado durante cada uno de los días que puede ser dejar de usar las botellas plásticas empezar a usar bicicleta para ir al trabajo caminar al menos una hora diaria para llegar a algún lugar etcétera y así estamos generando también un cambio y nos fuimos todos conectando y dándonos cuenta de que es posible y luego también compartir que efectivamente después de un mes de tomar un hábito esto es posible podemos cambiar el mundo tomando pequeñas decisiones finalmente lo único para terminar esta pequeña intervención quiero decirles que una de las cosas más inspiradoras para mí en lo personal fue encontrar a través de esa pequeña charla que vi de Jane mi pasión sin saberlo no tenía ni idea que tenía esta pasión por querer ser este granito de arena que genera el cambio que lo hacemos todos y estoy muy contenta de dedicarle el tiempo que le dedico y mi guida a esta a esta a esta tarea de poder llegar a ustedes y a sus corazones y sinceramente quiero saludar de lo más profundo a mi corazón y agradecer la labor que cada uno como ustedes como maestros hace a todo el equipo en Puerto Rico y a todos los colegas que están hoy día con nosotros tratando de transmitir toda la inspiración que Jane y el trabajo de Roots & Shoots hace como pueden ver no es nada difícil no es nada ilógico no es nada muy grande que no me pueda ser abarcado y finalmente solo quiero transmitirle que una vez que uno encuentra y conecta con esta pasión ninguna barrera ningún no ninguna cara larga significa una detención un pare un stop a lo que a lo que uno se propone con mucho amor y paciencia el mundo puede cambiar y creo que lo hacemos día a día gracias a Ruth eso muchísimas muchísimas gracias por su atención y tiempo muchísimas gracias María José de verdad que sí siempre me encanta escucharte nunca me canso así que muchas gracias también por la labor y por la pasión con la que hablas como transmites el mensaje que siempre nos llega a mí me encanta soy tu fan así que eso es te lo agradezco muchísimo de verdad que sí gracias por por sacar tu tiempo y por habernos explicado todo esto así que nada yo quiero hablar este dime yo quiero hablar un momento sí así rapidito porque siento como que la misma admiración por María José me encanta como habla como se expresa con tanto amor y con tanta pasión y eso pues inspira a uno a quedarse ahí escuchándola con tanta sabiduría siendo una muchacha tan joven y tantos proyectos que ha realizado de verdad también apúntame como tu fan yo llevo poco tiempo pero me apasiona todo lo que hacen así que un abrazo desde Puerto Rico mucho cariño y de verdad esto te te admiro mucho por ser tan joven y tan y tan dispuesta mucho éxito María José un abrazo gracias Marta muchas muchas gracias así mismo es muchas gracias Marta por compartir eso bueno pues nada gracias María José saben que las preguntas van a ser al final que tenemos una sección pues para continuar con el programa pues vamos a seguir con la siguiente presentadora que nuestra compañera Amanda Camacho la va a estar presentando así que dale adelante Amanda buenas noches mi nombre es Amanda Camacho soy la vicepresidenta del capítulo de la católica yo le estaré presentando a nuestra compañera Vivian Pineda de hoy primero que nada es primeriza mi trabajo que es maestra en el arte de la universidad de los Andes especialista en educación ambiental y con estudios de neuroeducación y art de terapia amante de la naturaleza coordinadora nacional de Centro de Colombia programa educativo global ambiental y humanitario y recicladora convulsiva llena de botellas y amante creadora de aprendiendo con el arte espacio que lleva tanto a mis como a jóvenes a vivir experiencias artísticas ambientales creativas y llenas de empresas pues aquí les dejo la breve expresión y les paso ahora gracias muchas gracias Amanda muchas gracias Carla me pueden decir si me escuchan bien por favor perfecto bueno después de esa presentación de María José espero llegarle a un poco más que los talones con todas esas maravillosas palabras y sobre todo decirles que no tenía ni idea si ustedes dos se conocían Carla y María José que habían compartido Wintor es una experiencia que espero vivir algún día y que también podamos conocernos personalmente no que hemos visto mucho virtualmente pero personalmente no y espero que algún día podamos lograr me presento a todos Vivian Pineda voy a empezar a compartir pantalla para que puedan ver mi presentación me comentan si se ve por favor si si se ve perfecto entonces como les comentaba Amanda soy la coordinadora nacional de Colombia también brevemente les voy a contar mi historia y como llegué a ser parte de este maravilloso programa y también mi experiencia conociendo a Jane Goodall y todo lo que he podido lograr como educadora y como coordinadora nacional del programa aquí en Colombia yo no tenía ni idea de lo que era ser profesora no sé muchos de los educadores que están aquí si alguna vez en su vida se imaginaron que lo iban a hacer o muchos llegaron a la fortuna de tener de hacer esta gran labor porque algo se les presentó en su vida porque nunca pensaron que lo iban a hacer y eso fue lo que me sucedió a mí yo soy artista y fotógrafa que me dio la oportunidad de ser profesora en un colegio en Santa Marta aquí en Colombia y dije bueno ¿por qué no? no me gustaban mucho los niños no tenía ni idea de enseñar y pues si la vida me trajo esa experiencia fue por algo y ahora seis años después sé por qué fue y por qué la experiencia llegó a mi vida en ese colegio empecé a enseñar varias cosas y se me dio la oportunidad de coordinar el proyecto el programa que tenían en ese colegio ese colegio en Santa Marta es el único colegio del mundo todo su currículum y sus clases y sus proyectos están basados en la filosofía de Ruth entonces ahí fue cuando yo conocí el programa y dije oh Dios mío que es esto tan maravilloso conocí quién era Jane Goodall me empezaron a hablar de ella de cómo estaba este programa en muchos países del mundo y empecé a querer investigar investigar más de lo que hacían en otros países de quién era Jane Goodall leí sobre su historia todo lo que les contó María José me inspiré y me llené como de ganas de ser como ella y de querer resalto su frase más famosa hacer del planeta un lugar un mejor lugar para vivir entonces en este colegio con todos estos chicos de primaria de bachillerato y preescolar porque era un colegio con 70 estudiantes empecé a hacer proyectos distintos ser su guía usamos la metodología Ruth on Shoot para empezar los proyectos partiendo de lo que ellos veían que su comunidad y que su colegio necesitaba y logramos en ese año que estuve trabajando allá porque no fue por mucho tiempo logramos cosas maravillosas ahí pueden ver unas fotos en el que estuvimos haciendo campañas para ayudar a los perros y los gatos de la calle de Santa Marta que es una problemática que ellos descubrieron que era muy grande que es muy grande en nuestra costa colombiana también estuvimos haciendo campañas para poder reforestar o bueno volver a sembrar manglar porque se ha perdido mucho el manglar en la zona todo esto impulsado por los chicos por lo que ellos hacían yo simplemente les decía bueno ustedes que quieren hacer yo les indicaba como podíamos hacer las campañas las carteleras como podíamos salir a invitar a los papás a las personas que estaban en la calle y íbamos caminando con pancartas y así poco a poco se empezó a crecer Ruth on Shoot dentro del colegio de la mano de Vivian después de esto cambios de la vida que llegan me mudé de ciudad y me fui para Medellín otra ciudad importante aquí en Colombia y descubrí pues venía con toda esa pasión de Ruth on Shoot con toda la pasión de Jane Goodall y la coordinadora nacional en ese momento era la rectora de ese colegio en Santa Marta y ella me dijo bueno Vivian tú puedes llevar Ruth on Shoot a Medellín no había ya en esa ciudad ningún grupo y yo dije listo Chile eso es lo que voy a hacer y me fui para allá Medellín convencida de que iba a empezar el programa en esa ciudad para seguir uniendo a niñas a jóvenes a maestros o a personas en general a que quisieran cambiar sus comunidades y hacer proyectos para mejorar nuestro planeta entonces me salió un trabajo en un colegio ni el triple ni el quintuple de grande al de Santa Marta un colegio con mil novecientos estudiantes y yo dije este es mi reto empecé y me gusta contarles a los educadores porque a veces nos sentimos como cómo lo vamos a hacer cómo vamos a llegar a estos niños y a estos jóvenes y cómo vamos a hacer que en el colegio quieran apoyarnos porque ese era mi mayor reto yo decía bueno si voy a tener que trabajar tiempo completo me contrataron para enseñar otra cosa que no tienen nada que ver con educación ambiental cómo voy a hacer y quiero que sepan que es posible si realmente queremos lograr o sea tiene que estar dentro de nosotros esa determinación y eso es lo que yo me propuse le presenté al rector a todos los coordinadores académicos y administrativos que era mi experiencia en Santa Marta que era les mostré fotos las fotos hermosas que compartió ahorita María José de estos grupos en todo el mundo y todo lo que hacen y ellos les encantó les encantó la idea en Colombia existe algo por obligación en todos los colegios que es tener un FRAE que es un proyecto escolar ambiental proyecto escolar ambiental sí pero normalmente se queda en el papel no se ejecuta no se hacen acciones porque los profesores que están que hacen parte de ese FRAE son profesores de ciencias que se encargan de su clase pero que no ven como la necesidad que hay de que la educación ambiental crezca en los colegios porque es fundamental que los niños desde chiquitos sepan lo importante que es conservar nuestra naturaleza nuestros bosques y el planeta cuidar a los animales cuidarnos a nosotros mismos entonces al colegio le encantó esta idea y así fue como empecé el primer grupo en este colegio estuve trabajando cinco años desde el primer año empezamos a hacer campaña con los estudiantes bueno hice lo mismo que había hecho en Santa Marta les dije bueno qué es lo que ustedes quieren hacer identificamos las problemáticas vamos a hacerlo del mapa todo ellos se dieron cuenta de que había muchos problemas con la basura y muchos problemas con los residuos sólidos dentro y fuera del colegio empezamos a hacer campañas bueno yo enseñaba inglés entonces hicimos muchas campañas en inglés como ven en la imagen que decía say no to plastic ellos dibujaban cosas con plástico hacíamos charlas en el colegio ellos los chiquiticos de 6, 7 años acompañados de Vivian iban por los salones de los más grandes a hablarles de por qué había que reciclar que reutilizar que reducir la cantidad de basura que generamos y después de año y medio o dos años en el colegio ya me empecé a dar a conocer quiero que sepan que no fue fácil de 120 profesores que tenía ese colegio yo fui la única que durante todo este tiempo estuve luchando porque la educación ambiental creciera por estas campañas ambientales y eso hizo que me conocieran en todo el colegio porque yo solo enseñaba en preescolar así fue como logré llegar a los estudiantes también de primaria y de bachillerato y hacer campañas con ellos también y el proyecto clave y más grande que logré en este colegio fue la huerta montamos la primera huerta del colegio colomboritánico de medellín la huerta para los estudiantes de preescolar y primaria en principio porque eran dos edificios fue complicado hacerlo para bachillerato pero esto fue lo que impulsó que todos estos estudiantes quisieran hacer parte de nuestro grupo que se llamaba agentes de cambio yo les hablaba todo el tiempo de quién era Jane les presentaba qué se hacían en otras partes del mundo y a ellos les encantó teníamos en la huerta entonces yo lo hacía en mi tiempo libre durante los descanques junto con ellos porque yo no hice nada sola bueno solo lo que es difícil para los niños empezamos la huerta sembramos desde cero con tierras con semillas logré un convenio con un programa de la ciudad que se llama huertas escolares donde nos donaban la tierra las plántulas donde nos mandaban a alguien para capacitar a los chicos sobre la importancia de aprender a sembrar a cultivar de diferenciar semillas de cómo sembrar y cómo se complementan unas plantas con otras entonces este proyecto fue creciendo y fue creciendo y cada descanso teníamos al menos unos 15 niños me tocó pedir ayuda de otra profesora porque yo no daba abasto sola todos los chicos querían participar les empezaron a contar a los papás todo lo que estábamos haciendo los papás interesados que cómo podíamos hacer para que creciera la huerta porque los niños a ellos les gusta esto les encanta a los niños a los jóvenes pero muchas veces en los colegios no se les da el espacio para que ellos puedan hacer todo esto para que ellos puedan desarrollar estas cosas por sí mismos no se les da la oportunidad de empoderarse y decir yo puedo hacerlo y cuando se les da un empujoncito es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer es impresionante yo le daba clase a 360 niños en preescolar y estuve con más o menos unos 200 de primaria y yo sé dentro de mí que al menos en 20 dejé una gran semilla porque en este momento ya no estoy trabajando en este colegio bueno de parte de la huerta estuvimos también haciendo campañas con material arte con material utilitarle yo intento he intentado siempre mover el arte y la educación ambiental y ponerles de la mano porque para mí el arte es una herramienta buenísima para que los chicos los niños y los grandes quieran como se interesen por los temas ambientales y me funcionó muy bien a través de de estas actividades hicimos el primer encuentro con papá los papás iban a la huerta los mismos niños les hacían el tour por la huerta contándoles todo lo que habíamos sembrado porque era importante cuidar el planeta los animales porque trabajábamos con el plástico con el periódico con el papel de revista y así poco a poco fue creciendo ese programa nos hicieron noticia en periódico nos hicieron noticia bueno en el periódico del del colegio fueron de otras instituciones a visitarnos a ver esa huerta porque terminó siendo conocida por todo lo que logramos hacer y en más o menos en el 2008 se me dio la oportunidad de ser la coordinadora nacional del programa en Colombia pues yo dije bueno ahora ahora sí Vivian ¿qué vas a hacer? no es fácil como decía María José una vez dice bueno ¿cómo voy a poder para plasmar todo esto y lograr hacer todo eso que quiero hacer? y vuelvo y repito lo importante es querer hacerlo entonces tuve el apoyo de Argentina ellos vinieron a Colombia y me dijeron bueno Vivian te vamos a apoyar e incultar el programa hicimos charlas y talleres en Bogotá y en Medellín y gracias a eso desde el 2008 que yo soy coordinadora nacional tenemos nueve nuevos grupos en Colombia que hacen parte de Root & Shoot la mayoría están en colegios con profesores como ustedes que fueron a nuestras charlas que después a través de email yo les estuve apoyando diciéndoles cómo podían hacer dándoles ideas y guiándolos entonces tenemos el de Santa Marta que es el colegio de los manglares que sigue ahí Jane estuvo visitándonos en ese colegio en el 2015 incluso que tuve la fortuna de conocerla y espero poder volverlo a hacer también tenemos grupo en otro colegio en Bogotá que se llama el colegio San Diego donde tienen un lugar espectacular con animales con huerta y han hecho unos proyectos maravillosos tenemos otro grupo en un colegio Santa Francisca Romana que estas chicas han hecho unas campañas increíbles hasta que hicieron su propia máquina para para poner las botellas de plástico hay otro colectivo que no es colegio como tal pero también junta arte y educación ambiental y llega a las zonas rurales lo conté me llegaron a mí también tienen un grupo que está creciendo mucho sobre todo con adultos está el grupo del colegio colomboritánico donde yo ya no trabajo pero hay alguien que está continuando todo esto especialmente el proyecto de la huerta y bueno yo dije bueno ahora ya no trabajo en este colegio por cuestiones de la vida como comentó Amanda de una hermosa bebé que ahora tiene un año y eso pues para quienes son mamás saben que toma muchísimo tiempo se vino la pandemia dije voy a empezar mi propio proyecto dejé todo mi legado en el colegio durante esos cinco años sé que lo van a continuar sé por papás de estudiantes de mis estudiantes que fueron mis estudiantes que me han escrito y me han dicho gracias Vivian por todo lo que hiciste por todas las enseñanzas que les pasaste a nuestros hijos ellos siguen queriendo conservar el planeta haciendo esas campañas en el colegio y ese es su legado entonces estoy muy feliz porque ya les decía ¿qué pasará? si yo me voy del colegio ¿pero qué van a seguir con esto? no, lo importante es que logremos nosotros como educadores sembrar esa semillita en ellos y que se den cuenta de que es posible ¿qué hay que hacer? ¿cómo lo hago? queriendo eso es lo más importante queriendo e inspirándonos de personas como Jane que su historia es pues es un ejemplo así entonces ahora tengo mi propio proyecto mi emprendimiento que me pues Carla me contaba que le gustaría que lo hablara con ustedes se llama Aprendiendo con el Arte es un espacio para el arte y la educación ambiental en el que por ahora estoy moviendo contenido pero también hago talleres virtuales y presenciales con niños especialmente porque yo a mí me encanta trabajar con niños porque ellos todavía tienen esa parte tan ingenua y tan bonita hacia el mundo y si desde chiquitos ellos entienden la importancia de cuidar todo esto yo sé que lo van a mantener hasta grandes entonces a mí me encanta estas edades más o menos desde los 5 hasta los 12 años entonces aprendiendo con el arte comparto actividades de arte basadas en la educación ambiental entonces es una herramienta es un sí es una herramienta que se llama educación ambiental basada en el arte entonces mis actividades son teniendo en cuenta artistas que han trabajado el arte ambiental o el arte ambiental como tal le presento a estos chicos estos artistas a veces es un artista para que ellos se des cuenta que es posible también cambiar el mundo a través del arte puedo hacer campañas puedo hacer protestas puedo hacer videos puedo hacer danza puedo hacer música porque el arte es una herramienta impresionante que llega a todos entonces yo hago actividades para que los niños se den cuenta de que no es difícil también pueden tener contacto con la naturaleza a través de esas actividades elementos naturales pigmentos naturales materiales utilizables lo uso en mis actividades y comparto esto para que también las familias se den cuenta de que no es difícil hacerlo y de que en el hogar podemos llevar una vida sostenible a través de nuestros hábitos diarios porque no es difícil es simplemente costumbre entonces todo esto lo comparto en mi página de Instagram aprendiendo con el arte además de hacer los talleres con los niños virgales y presidenciales para seguir compartiendo todo esto que a mí me encanta eso es como como mi grupo personal pues porque aparte de eso sigo guiando a los otros grupos que tenemos en Colombia muchas más personas a través de esta pandemia yo creo que han querido conectarse con la naturaleza y eso ha sido algo bueno que nos ha traído la pandemia entonces nos han contactado muchas personas hay unos dos o tres nuevos grupos en proyecto lo cual ha sido maravilloso porque estas personas escriben y dicen bueno yo estoy con mi familia puedo empezar con mi papá con mi mamá pues claro es que podemos empezar con quien sea con quien sea lo importante es que empecemos a actuar que nos demos cuenta de que no es difícil y de que no somos los únicos que estamos en esto así como decía María José que llegó a Windsor y me dio cuenta oh my god hay más María José no soy la única yo también me di cuenta con Ruth que no era la única que quería hacer esto y a veces nos frenas como yo soy la única persona que quiero hacer esto será como voy a hacer no somos muchos somos muchos y si nos juntamos y si seguimos creciendo realmente vamos a lograr un gran cambio y vamos a poder hacer todos de este planeta un mejor lugar para vivir entonces les dejo este último mensaje de Jane Goodall los mensajeros ayudan a movilizar al público a involucrarse e involucrarse con el trabajo que hace del planeta un mejor lugar entonces los invito a todos a que desde su casa desde su ciudad desde su comunidad desde su colegio se unan a este programa para que seamos más los que somos parte de este cambio y muchas gracias por la invitación estoy muy contenta de poder participar porque a mí también me apasiona y me encanta me encanta este tema y sé que sé que podemos lograr muchísimas gracias de verdad Vivian por todo lo que compartiste ¿verdad? y por todo lo que hace también por dejarlo saber que aunque parezca un reto grande pero es posible hay que tener las ganas y la pasión para poder hacer todo lo que todo lo que queremos hacer así que muchísimas gracias por compartir esa experiencia con nosotros ¿verdad? y todo eso pues nada ahora vamos a pasar con nuestro ¿cómo? discúlpame que muchas gracias a ti por invitarme no, claro siempre pasamos con nuestro próximo expositor con Eli Bañez que no sé si la compañera Brenda está por ahí está disponible para que pueda presentar al compañero Eli así que nada los dejo con ella aquí estoy ahí está ahí está hola buenas noches buenas noches a todos soy Brenda Esteves maestra de biología y de ciencias ambientales y educadora ambiental y pues me encanta que voy a presentar a Eli Bañez que igual que yo pues veo que también es maestro de biología ¿verdad? y educadora ambiental así que él es profesor de educación primaria profesor en biología para educación secundaria y educadora ambiental pertenece al club salvadores de aves Mañez perteneciente a Aves Argentinas es miembro de Root & Shoot hace cuatro años y coordina el proyecto Sembrando Conciencia por un futuro mejor por el cual aborda diferentes temáticas sociales y ambientales muchas gracias Eli por estar con nosotros esta noche no, por favor el agradecido soy yo no sé si me están escuchando claro sí bien bueno un poquito la pantalla si la pueden correr bueno más que nada agregar no estaba escuchando la exposición de las demás compañeras ahí y yo vengo trabajando de proyectos ambientales en la siguiente diapositiva está el proyecto que vengo desarrollando hace mucho tiempo hace aproximadamente ocho años que ejerzo la docencia con chicos de doce años de edad y justamente desarrollaba diferentes proyectos ambientales y sociales y culturales hay algunos proyectos que fueron desarrollándose el cuidado en nuestro entorno que era un proyecto que todos nosotros era reciclado cultivando salud que fue un proyecto muy impactante acá en la comunidad que abordamos agroquímicos el uso de madera en neumáticos después un proyecto comprometido para el medio ambiente que fue un proyecto también muy significativo para el grupo y el por último sembrando conciencia por un futuro mejor como todos no conocía lo que era Ruth and Shoot luego de una reunión Ale Romeo que es una compañera que colabora con el Instituto Yenguda me invita a conocer esta red de Ruth and Shoot y la verdad que me encontré sorprendido y a la vez también como un espacio como le pasó a María José en donde muchos en mi caso se me pasaba en muchos docentes yo estaba acá en mi comunidad sentía que estábamos prácticamente cuatro o cinco docentes trabajando en cuestiones ambientales es como que lo que estábamos haciendo acá no se veía a otro lado ni tampoco era como que nos sentíamos solos y Ruth and Shoot vino a cubrir eso o sea ver que estábamos que éramos un montón en diferentes partes del mundo no solamente acá de la provincia de Chaco, Argentina sino que éramos había gente de Chile o Uruguay y nos conocíamos con María y pudimos empezar a tejer redes y ver que Ruth and Shoot generaba ese espacio no poder dejar de buscar tantos nombres a unos proyectos y centrarnos en un solo nombre y trabajar con justamente con lo que tiene que ver con un punto que habla de Ruth and Shoot que era hacer el famoso mapeo yo le digo más que mapeo yo le digo conocer nuestro entorno conocer las necesidades de nuestra comunidad y que los chicos porque yo trabajo con chicos de 12 años y los chicos conocen mejor que nadie su entorno y saben los problemas que hay que conviven con esos problemas cotidianos y ellos mismos te van diciendo y te van imponiendo cómo trabajar yo prácticamente soy un guía de ellos todos los años me toca cambiar de grupo formar grupos nuevos y cada grupo trae diferentes temáticas que la verdad que uno lo va desarrollando hay grupos que vienen con ideas de trabajar cuestiones ambientales me pasó un año que yo tenía planificado trabajar algunas cuestiones ambientales y terminamos trabajando un tema muy muy delicado que es violencia de género en la comunidad que los mismos chicos y Ruth and Shoot justamente permitió eso conocer personas estaban trabajando problemas sociales problemas culturales problemas de ambiente y nos potenciamos todo y resultó ser un proyecto magnífico proyecto que impactó en la comunidad y generó ese cambio en los chicos generó ese cambio en la comunidad porque justamente lo que decía recién Vivian que hablaba que los chicos son tienen esa esa espontaneidad de transmitir esa espontaneidad de poder comunicar las cosas y llega entonces uno como coordinador que va acompañando el grupo tiene que tener esa capacidad de darle espacio y Ruth and Shoot es eso y me quedo quedando con algo que una filosofía que dice que cada individuo es importante cada persona tiene un rol en la vida y cada individuo es especial y los chicos sí sin duda porque siempre hablamos que los niños son el futuro y yo siempre tengo que los niños son el presente porque son ellos que están construyendo su presente para su futuro y justamente ahí tenemos dos proyectos muy importantes que se nuclean dentro de Ruth and Shoot que es Sembrando Conciencia por un Futuro Mejor es el logo que está ahí fue diseñado por el primer grupo Ruth and Shoot que se obtiene en 2018 quedaron esas huellitas que ven ahí por un tema que hablábamos sobre el mascotismo y esa mano que está ahí es justamente tiene que ver con lo social con la sociedad en la localidad donde vivo y esa esa sí fue el diseñado luego los colores también dan pensado los colores el morado justamente el color sobre violencia de género verde sobre medio ambiente ese logo fue diseñado exclusivamente por niños de 12 años y ese logo continúan trabajando un montón de otros chicos el día de hoy y logramos hasta que inclusive se acostumbra mucho acá en Argentina que los chicos tengan cuando tienen 12 años pasan a un colegio secundario y el último año se mandan a hacer todas sus remeras o sea un distintivo como un uniforme y esas remeras tienen todas estampadas este logo por ahí yo lo cruzo por la calle y veo que andan todavía los chicos con esa remera y llevan ese logo y yo fui parte de ese proyecto y ven siempre se acuerdan y nosotros hicimos tal cosa inclusive yo tengo un grupo de voluntarios aparte ambientales y hay chicos que siguen colaborando y siguen trabajando y siguen impulsando desde sus casas generaban altos y es eso justamente si podemos pasar a la otra diapositiva ahí vemos la experiencia con los chicos con los resultados mayor interés y participación en la clase por medio de ruta entonces logra que los chicos participen estudien que es algo que generan responsabilidad generan compromiso a la hora de transmitir algo desarrollan sobre todo capacidades capacidades de comprensión de escuchar al otro de convivir con diferentes instituciones generan un compromiso social tienen esa responsabilidad un día por ejemplo a los fines de semana un día sábado por la mañana temprano que ellos tengan la responsabilidad de por si solo ir a pintar murales hablaba recién una artista ahí ir a pintar murales grabamos de fotos un día sábado que no es obligatorio ir los chicos tienen su descanso ellos mismos se iban temprano con sus pinceles con sus cosas para pintar esos murales generar iniciativas y lanzar el grupo sobre todo si un compañero no puede hacer determinada actividad yo lo ayudo yo lo acompaño y ese es el espíritu de ruta esos son los valores y eso es algo muy lindo verlo en los chicos y poder compartir ese que después ellos sigan transmitiendo a los demás ahora sí podemos pasar a las diferentes fotos que les voy a ir contando por ejemplo ahí tenemos una campaña de ruta sur que es una donación de abrigos para bebés recién nacidos a un hospital local una campaña que se hizo en invierno los chicos donaron ropa juntaron en la escuela arreglaron lavaron y plancharon esa ropa y pusieron todo en caja todo ordenadito y fueron al hospital me pidieron un día los acompañé ellos mismos fue una idea de ellos de ver era una campaña tan chica que se generó en la escuela que se expandió y la verdad que me superó toda la expectativa ahí se ven un grupo de chicos entregando a la enfermera que estaban de guardia ese día y le llevaron ropa a los bebés porque acá en la zona cuando hace mucho frío la verdad que impacta mucho hay comunidades de muy bajos recursos y ellos este grupo que estaba vieron esa necesidad y fue emocionante ese día de ver como chicos tan pequeños de 12 años veían en el otro y justamente los cumplieron ahí vemos algunas fotos donde ellos están armando paquetitos de golosinas para generar recursos para poder hacer otras actividades dentro de la escuela un viaje que se logró en la competencia en medio de RUT fuimos a otra provincia compartieron con otros chicos pasamos a la siguiente diapositiva donde pueden seguir viendo por ejemplo esos lugares donde uno puede llegar a visitar ahí están exponiendo sus proyectos acá tenemos reservas naturales muy cerca donde podemos conocer y podemos ir chicos visitando la capital de nuestra localidad y esa actividad andar en bici por ejemplo que ellos comúnmente lo hacen pero ahí era otra otra forma respetar las normas y eso y lo logran ellos o sea el trabajo lo hacen ellos uno crea el grupo y lo va mostrando y lo va invitando y ya llega ahí tenemos una campaña con guardaparques una visita a un parque provincial donde observábamos la naturaleza los chicos tuvieron contacto con ese nosotros tenemos la fortuna acá en la Argentina donde vivo Pampa del Indio provincia del Chaco tenemos un parque una reserva natural se llama Parque Provincial Pampa del Indio y muy linda con muchísimas especies y los chicos llevarlo ahí a los chicos que ellos mismos tengan ese contacto con esa naturaleza y después si los confusa las competencias y eso que se logra los diplomas y ver que esos chicos cuando ellos dicen no creo que no vamos a llegar con determinado trabajo no vamos a hacer y ver cuando después llegan con ese objetivo cumplen con ese objetivo y ese logro es muy muy satisfactorio para ellos ahí tenemos bueno una siguiente diferentes campañas que se hacían en el siguiente día por su tío podemos ver que yo le hablaba de los chicos pintando murales por ejemplo armando cosas con neumáticos un proyecto muy lindo que armaron las camas para los perros para sus mascotas armaron banquitos armaron planteros y todavía los chicos lo siguen con los hermanos después dos niños que están haciendo todo un informativo una noticia por ahí pueden entrar a mi página de youtube evangelio nos escriben y ahí sale todas las producciones que hicieron ahí se lo va trabajando con lo que experiencia ellos preparando diferentes muestras para poder mostrar a los demás grupos eso la verdad que es un impacto después tenemos una pequeña salida que hicimos alrededor de la escuela para ver el entorno en la siguiente diapositiva ahí nos estábamos organizando para salir para ir a correr visitar lugares son diferentes grupos que empezaron por mí que formaron parte de la siguiente diapositiva vemos una campaña muy linda que se hizo acá en el pueblo que es sobre animales autóctonos que hizo en el día mundial del medio ambiente una campaña y se realizó plantación de árboles de plantas nativas nativas en lo que es el instituto de educación superior que es el lugar donde faltaban árboles y fuimos a plantar ahí ahí se ve a los chicos con su banner con el logo llevando y en la otra diapositiva se ve un grupo completo un grupo completo con guardapark que participaron en la universidad todos los niños son de dos colegios de dos colegios primarias de doce años once, doce diez, once y doce años que participaron de ese proyecto y se ve una bandera también pintada por ellos mismos que esa bandera no la llevaron la dejaron para el grupo que viene o sea queda eso plasmado en ese entorno de esa solidaridad lo que yo hago tiene que quedar pequeños y es lo que nos enseña Jane y después sí en la siguiente diapositiva Ruth and Ruth permite articular con diferentes colegios colegios secundarios tuvimos un encuentro con un colegio secundario de Chile también un grupo de Chile compartiendo esas experiencias muy muy lindas y quedarnos con eso que hay que animarse hay que animarse a conocer el programa a los docentes sobre todo animarse a conocer el programa es muy es lo que siempre decimos es lo que nosotros hacemos día a día en nuestras aulas transmitir acompañar y crear y fortalecer estos lazos estos encuentros estas uniones que hay permite eso poder conocernos poder ampliar redes poder compartir sobre todo experiencias y generar estos espacios la verdad que son muy lindos y que permiten que no solamente nosotros poder crecer sino que también a los chicos les permite crecer y eso es lo más importante yo siempre hago hincapié los niños no son el futuro son el presente y si ellos hoy en el presente no se involucran en actividades uno no le genera el espacio porque los niños y adolescentes tienen la iniciativa y uno como coordinador tiene que darle ese espacio para que ellos puedan expresarse y para que ellos puedan compartir y la verdad que sorprende y eso es lo que nuestra líder James Wooden es lo que propone y también pequeñas como haciendo pequeñas cosas en diferentes partes del mundo suma todo suma porque ver como muchas personas están haciendo muchas cosas por ahí nosotros decimos es insignificante lo que hacemos no es insignificante es muy lindo y crece en una magnitud y cuando unimos todo por ahí vemos las campañas globales cuando vemos ah mira esto estamos haciendo que está bueno podemos compartirlo podemos generar ese encuentro para que los chicos puedan compartir y la verdad que es interesante también tengo soy coordinador no coordino pero colaboro con otro grupo que es un grupo ROOTS que también se dedica a la observación e investigación de aves que ese grupo ROOTS está dispuesto a dar charla lo hicimos con Carla el año pasado con María Alicia también el año pasado y fue una experiencia linda que ver esos chicos se enganchan con esas actividades y con esos tipos de encuentros así que de mi parte contarles esa experiencia y el tema de tiempo contarles esta experiencia que la verdad que yo me sentía como docente prácticamente solo y poder encontrar un lugar que James y el instituto el instituto y este espacio de ROOTS poder juntarnos a todos la verdad que es muy hermoso y compartir mi experiencia con todos ustedes y también escucharlo me enriquece muchísimo así que de mi parte más que agradecido a Carla por la invitación cuando me escribió le dije de una sí participo porque siempre me encanta participar en este encuentro y aprendo muchísimo María José la verdad que transmití muy bien el mensaje es eso justamente ROOTS así que felicitaciones y nada para lo que quieran seguir conociendo el trabajo pueden visitar redes sociales y van a ver diferentes trabajos que hacen el grupo ROOTS serme dando conciencia así que de mi parte gracias y deseo el espacio a María Alicia Martínez muchísimas gracias Helio de verdad que sí como dijo él a la vez que le escribí no dudó y siquiera me dijo deja pensarlo vamos a hacerlo y así mismo hace María José y María Alicia también y Vivian de verdad que se los agradezco a los cuatro por sacar de su tiempo y siempre estar ahí eso es lo maravilloso que tiene ROOTS es una red de colaboración por María Alicia conocí a Helio y por María José y por Andrés conocí a Vivian y así sucesivamente así que esto es lo maravilloso de ROOTS poder crear esta red y saber que no estamos solos verdad que que de eso se trata o sea darnos el apoyo y la fuerza a pesar de que estemos lejos estamos cerquita del corazón y porque uno es la misma pasión que eso es lo más importante de todo así que muchísimas gracias Helio bueno y ahora entonces pasamos con nuestra última expositora de la noche pero no menos importante y una pajona que trabaja muchísimo y hace muchísimas actividades con su grupo así que dejo a Amanda para que la presente ¿verdad? por ahí Amanda te cedo la palabra pues primero que nada pues yo quiero es lo primero que quise decir de María Alicia es que ella es yo lo digo siempre que es una super mamá porque es super mamá y super maestro este pues María Alicia es maestra vocacional y líder de el instituto de en el 2014 crea tras la huella del penado un proyecto de educación ambiental para niños y niñas jóvenes y familias y bajo el lema ¿verdad? uno de mis lemas favoritos que ella tiene conocer para amar amar para proteger y conservar y también trabaja en red con organizaciones locales e internacionales así que sin más preámbulo pues dejamos a María Alicia para que nos deleite con su presentación Buenas noches muchas gracias Amanda muchas gracias Carla por esta presentación con Amanda nos une un vínculo muy especial porque compartimos esa experiencia en Windsor de la que hablaba Carolina una experiencia que realmente modifica nuestras vidas nadie es igual antes después de haber estado en Windsor a Carla por esta invitación que bueno que realmente quedé muy feliz de recibirla y muy feliz de poder compartir mi experiencia con sus presentaciones y realmente una inmensa alegría compartir este espacio donde nos sentimos verdaderamente unidos y juntos trabajando para la construcción de un mundo mejor como Amanda lo decía yo soy maestra vocacional siempre sentí que había otra forma de enseñar otra forma de llegar otra forma de hacer las cosas diferentes y tuve la suerte de nacer en una familia de docentes y vivir rodeada de docentes en mi familia en mis amigos siempre comprometidos con la educación y siempre cuestionando y pensando de qué manera hacer realmente válida la educación es distinto enseñar que educar verdad y cuando nosotros queremos educar realmente tenemos que llegar a tener la posibilidad de ocasionar un cambio en el otro individuo yo digo siempre que la maravilla de educar es la posibilidad de enseñar y educar pero básicamente educar como les decía en todo lo que ello implica es la posibilidad que tenemos de trascender de dejar de nosotros un poquito de nuestro ser en otra persona entonces que es la esencia de mi trabajo y esta es la concepción bajo la que yo he trabajado siempre he dejado mi vida esto desde mis 15 años trabajo con la docencia ya hace unos días cumplidos 47 así que para que vean que realmente de verdad cuando digo he dedicado mi vida han pasado muchos años y muchos años en los que siempre he tenido la misma pasión y esa pasión que la he tenido que encauzar muchas veces porque a veces dentro del ámbito de la educación formal no encontramos las posibilidades de brindarnos y de de brillar de hacer brillar nuestra luz todo lo que sentimos que debe brillar un poco lo que decía María José al comienzo a veces hay algo en nuestro interior que nos guía y sabe que cuál es el camino hay que encontrar con quiénes construir ese camino y en ese camino de construcción se creó otras las huellas del venado yo como les decía soy una maestra que vengo a compartir una maestra de educación primaria que vengo a compartir una experiencia que me permitió y me permite demostrar que los sueños se hacen realidad que el camino es juntos y que cada uno desde su lugar tiene algo para aportar y en esa diversidad está la riqueza donde todos tenemos algo para dejar y para aprender del otro entonces les voy a mostrar un primer videito donde ustedes van a poder ver como una experiencia de clase que comenzó con una pregunta de una niña y de un niño en un camino que estábamos construyendo en una salida didáctica que íbamos a hacer a un centro de pasantías que queda aquí cerca de nuestra ciudad entonces empezamos a preguntarnos qué animales podríamos ver en el camino los niños nombraban la jirafa el elefante el caballo la vaca el perro pero ningún niño nombraba animales de nuestra fauna autóctona solo una niña que vivía en el campo pero venía de clase a la ciudad tímidamente dijo en mi campo hay un animal al que mis padres dicen que es un venado de campo solo vemos su huella y su caquita es un animal misterioso y a partir de eso los niños empezaron a preguntar empezaron a investigar y de ese interés de los niños surgió un proyecto que se llama Tras las huellas del venado y que ustedes van a ver a través del video que vamos a compartir en qué se ha convertido hoy en 2021 ¡Gracias! 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 Las huellas del venado no tiene un techo porque es una construcción es una construcción participativa y colaborativa donde a partir de los intereses de la comunidad a partir de los intereses de los niños de las niñas de los jóvenes de las familias vamos construyendo y vamos creando un poco mi experiencia de mi entrada en Roots fue diferente bien diferente a la de mis compañeros yo ya hacía esto había comenzado con este proyecto y en ese sentimiento de siempre buscar otros que a veces no están al lado nuestro geográfica o físicamente están en otros lugares del mundo pero están en esa búsqueda tuve la oportunidad de conocer gente de Fundación Temayquén de la Argentina allí nos conocimos con Helio hace muchísimos años ya muchos años y en Temayquén justamente fue que conocí a la gente del Instituto Jane Goodall Argentina a través de eso se estableció el contacto y nuestro grupo tras las huellas del venado que ya estaba funcionando se convirtió en un grupo Roots porque en realidad todo lo que veníamos haciendo era parte de ese programa entonces vuelvo un poco a lo que mis compañeros decían a veces los maestros creemos que tenemos que hacer algo especial algo particular algo diferente cargarnos de más trabajo y estamos saturados de trabajo o de papeles o de planificaciones diferentes no, no tenemos que hacer nada de eso distinto para hacer un grupo Roots tenemos que llevar simplemente coordinar eso que hacemos en el aula esas posibilidades con tener la gran ventana al mundo de poder trabajar en la región y con el planeta entero entonces realmente que es algo una invitación que me parece que es muy importante y además en este momento en que tenemos la posibilidad de la virtualidad y que estamos obligados a ella justamente es realmente una fortaleza para poder unirnos y trabajar en esta construcción tuve la experiencia también yo solamente no solamente coordino tras las huellas del venado también un grupo de una escuela que es la escuela pública donde yo trabajo que es la escuela Artigas de Rocha donde tras las huellas del venado inspiró a los maestros inspiró a los niños para que toda la escuela se convirtiera en un gran grupo Roots que se llama Escuela Acción para el Cambio entonces realmente que es ahí donde nosotros vemos que es posible que no es nada inalcanzable lo que queremos lograr que nuestra diferencia como dice Jane realmente que la marcamos y en esas acciones que parecen pequeñas que se van sumando está la gran acción entonces bueno como maestra otro maestro me ve y dice realmente que me gusta me interesa y me parece que es posible eso que puedes hacer el niño que vea otro niño la niña que vea otra niña el joven que vea otro joven y las familias y las familias el trabajo con las familias yo insisto en eso y creo que cuando me preguntan dónde está el secreto para que tras las huellas del venado se mantenga en el tiempo imagínense que surgió en 2014 en una clase es 2021 hemos atravesado estamos atravesando la pandemia y tras las huellas del venado crece comenzó con 30 niños y hoy estamos pensando en unas 400 o más personas involucradas quiere decir que no se han ido como yo digo nadie se va del todo y eso es una una frase que no es una frase hecha realmente es así quien ha sido parte de tras las huellas del venado de repente a veces no puede estar participando en todas las actividades pero llega el momento en que puede volver a participar y se incluye se integra ¿por qué? porque quedó esa semillita eso sembrado como decía la compañera Vivian donde va quedando el legado la siembra y entonces vamos cosechando eso a lo largo del tiempo y es realmente una experiencia magnífica los invito realmente como docentes a ese trabajo con las familias porque a veces cargamos a los niños o a los jóvenes con la responsabilidad de llevar el mensaje de ser ellos los encargados de cambiar el mundo pero sabemos que solos no podemos entonces cuando trabajamos en comunión con la familia la familia vive esa experiencia única maravillosa entrañable con su ser querido y juntos comienzan la construcción realmente que ahí cuando me preguntan ¿cuál es el secreto? yo creo que ahí está parte de la esencia de Tras las Huellas del Venado donde podemos realmente ver la transformación no solo de ese niño que se va empoderando sino de esa familia que se va transformando y va descubriendo a su niño empoderado y que juntos se empodera entonces quiero compartir con ustedes un segundo video un video donde voy a demostrar de alguna manera que nunca estoy sola en esta situación y que verdaderamente Tras las Huellas del Venado es una construcción colectiva y participativa Tenemos la opción de usar el don de nuestras vidas para hacer del mundo un lugar mejor Jane Goodall Para mí Tras las Huellas del Venado es un impulso a niños y niñas como yo a informarnos y por un pequeño rato desconectarnos de la sociedad nos dan tiempo para aprender conocer crear imaginar y compartir es una experiencia única de la cual no creo arrepentirme y espero algún día saber utilizar todo lo que he aprendido gracias a mis compañeros y a la venada más sabia Alicia Hola soy Josefina la mamá de Santiago Santiago tiene 7 años y desde los 4 años participa en el proyecto Tras las Huellas del Venado liderado por María Alicia Resulta que esa propuesta que inicialmente era para nuestro hijo se convirtió en un proyecto que fuimos llevando a cabo como familia como familia nos llevó a apuñar la frase que María Alicia le enseña a los niños de conocer para amar como algo muy propio vamos progresivamente a participar en todas las actividades y empezamos a conocer a conocer animales a conocer lugares a conocer personas empezamos a conocer a nuestro hijo en otra faceta y nos empezamos a conocer y a reinventarnos a nosotros como padres buscando apoyar a nuestro hijo en este tipo de formación por decirlo de alguna manera que era educarse a partir de sus propios intereses es muy importante compartir con gente de todas las edades ya que los grandes aprenden y a los chicos les podemos compartir nuestro conocimiento mención especial hay que hacer qué significó tras las huellas del venado en esta época de pandemia cómo decir que en definitiva este proyecto que nos ha movido como familia y que involucra tanto a los niños y que ha cambiado nuestra forma de vivir cotidianamente se ha convertido en un soporte fundamental en estos momentos en que nos tenemos que mantener tan alejados y resguardados de nuestros vínculos cercanos Hola yo soy Jimena Morales educadora ambiental del parque metropolitano de Santiago de Chile Hola soy el profesor tiburón de la fundación Mundo Azul en Guatemala Hola saludo mi nombre es Carla Montalvo soy de Puerto Rico trabajamos con María Alicia realizando unos talleres fue nuestro primer trabajo en época de pandemia tuvimos varios encuentros virtuales en donde buscamos cambiar la perspectiva negativa sobre los tiburones y la conservación de los océanos para mí ha sido una de las mejores coincidencias de vida y una de las cosas más interesantes que me ha pasado en la pandemia mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo sin duda que podemos cambiar el mundo y sin duda que lo podemos cambiar juntos en esta construcción en estos espacios permitiéndonos pensar y construir esa palabra construir la repito muchas veces porque creo que realmente es la clave también de que las cosas funcionen no solamente quedarnos en las ideas sino de construir pensar de a poquito cómo vamos estableciendo esa creación de ese mundo que lo vamos conformando entre todos y voy a volver un poquito a lo que hablaba Josefina la mamá de Santiago en ese video cuando habla de la pandemia y del lugar que tras las huellas del venado ocupó en la pandemia sin duda que estamos viviendo un momento muy particular y desde que ese momento comenzó hemos pasado por muchas sensaciones por muchas emociones todos pero cuando eso comenzó me hicieron una entrevista en una radio de acá de Uruguay y me preguntaron cómo lo sentía como maestra y en ese momento expresé mi sentimiento de sentir que estaba viviendo una revolución educativa y lo sigo sintiendo ¿saben? a pesar de que a veces tenemos ese desgaste nos sentimos agotados nos sentimos agobiados la virtualidad nos cansa ha cansado a las familias ha cansado a los alumnos y sentimos y seguramente todos los docentes que estén ahí compartimos ese sentir los invito también a sentirlo como una revolución educativa siempre una revolución nos sorprende tenemos armas tenemos elementos tenemos algo aprendido pero de repente llega y tenemos que poner en juego todo eso que nosotros sabíamos que pudiéramos utilizar y un poco siento que eso ha pasado de alguna manera todo eso que nosotros sabíamos que un día tenía que cambiar está teniendo que cambiar incluso nuestra relación con el ambiente nuestra relación con la naturaleza nuestro respeto por el otro el saber que realmente que de esta situación no salimos solos necesitamos a otros y hemos tenido que borrar las fronteras también las fronteras de los países se dan cuenta que estamos acá reunidos cuántos cuántos países diferentes y no sentimos esa distancia geográfica entonces los invito a eso a vivirlo como una revolución a saber que es juntos que podemos a unirse a trabajar a formar parte de Ruth & Schutz que realmente Shane es una guía que sin duda dejará su legado para siempre porque en cada una de las personas que hemos tenido la posibilidad de estar con ella de trabajar con ella de saber de la autenticidad de sus sentimientos y sus pensamientos nos va a dejar para siempre eso y nosotros tenemos la obligación sentimos la obligación moral de compartir eso con otro y estoy seguro de que mis compañeros también tienen esa sensación no puede quedar en nosotros eso eso tiene que llevarse y tiene que multiplicarse y entonces los invitamos a eso los invitamos a que eso realmente pueda crecer y pueda ser parte de nosotros les voy a contar para terminar una pequeña anécdota de Jane que como maestra fue algo maravilloso para mí saben que cuando fui a ir a Windsor me preguntaban qué le iba a llevar de regalo y yo pensaba qué podría llevarle de regalo realmente qué difícil qué difícil y en ese momento pensé le voy a llevar lo que para mí sería el mejor regalo el mensaje de esperanza de los niños entonces les pedí a todos los niños que quisieran a todos los integrantes de Tras las Huellas del Venado que tuvieran ganas que escribieran un mensaje fuera en inglés los que podían hacerlo en inglés en español que hicieran un dibujo que le enviaran su mensaje a Jane entonces lo coloqué todo en un sobre amarillo de papel reciclado y lo llevé en aquel momento yo decía bueno veremos cuál será su reacción porque a veces uno tiene también la imagen de una persona como decía María José eso el alcance el llegar a cómo será será como se muestra será como la presentan entonces dije bueno a ver cuál será su reacción entonces como mi inglés no es muy bueno una compañera que es Alexandra que forma parte del equipo de Chile me ayudó esa noche a acompañar me acompañó para cuando yo le fuera a dar el regalo y poder hacer la traducción realmente perfecta de todas esas cartitas que yo llevaba saben que ella se sentó junto a mí leyó una por una una por una aquellas cartas una por una se emocionó profundamente profundamente y me dio la inmensa emoción cuando me pidió sacarse una foto conmigo con las cartas para que los niños supieran que habían llegado a sus manos me parece que esa historia resume realmente la sensibilidad la autenticidad y la veracidad de la palabra de Jane y de sus acciones para realmente construir a través de la educación sin duda un mundo mejor muchas gracias y si quieren seguir nuestro trabajo por las redes los estamos invitando pueden seguirnos en Facebook tras las huellas del venado en Instagram tras las huellas punto venado también TikTok con la misma la misma dirección tras las huellas punto venado si quieren escribirme tras las huellas del venado arroba gmail punto com estaré encantada de compartir con ustedes y de trabajar en red como lo estamos haciendo con los compañeros que están aquí presentes así que muchas gracias muchísimas gracias Carla por esta invitación muchas gracias por el respeto por el silencio y los invito a seguir trabajando juntos muchísimas gracias María Alicia de verdad que sí sin palabras para mí siempre es un placer escucharlas hablando de ustedes de verdad que son excelentes educadoras yo admiro muchísimo la labor que tú haces allá con los chicos en Uruguay María Alicia soy fan de esos niños realmente ellos son educadores a esa corta edad son realmente verdaderos educadores como tal y saben cómo llevar el mensaje y lo hacen de corazón porque les apasiona y eso es algo que admiro muchísimo de ellos así que de verdad que te lo agradezco a ti por haber asestado a María José a Eli o a Vivian gracias por haberte quedado que sé que tienes a la nena allí así que se los agradezco muchísimo a los cuatro de verdad que sí este y nada podemos pasar a las preguntas si alguien tiene algunas preguntas que quiera hacer algún comentario puedo habilitar su micrófono y antes de eso verdad para mí es sumamente importante esta red verdad de colaboración que estamos creando pero más allá de eso para mí verdad el hecho de que yo esté aquí pues se lo debo muchísimo a Ricky a Nelly a Celta que están ahí conectados que para mí esos son los verdaderos pilares de lo que es Roots & Shoots es la esencia de lo que es Roots & Shoots porque pues lleva 30 años Roots este año cumplimos los 30 años y ellos son los que han estado ahí al lado de Jane desde que comenzó Roots en el 1991 y pues esos son los verdaderos pilares y a ellos es que yo les debo la oportunidad de poder ser la coordinadora hoy día verdad este de acá de Puerto Rico ellos me me captaron me adoptaron me entrenaron y me soltaron me soltaron así de buenas a primeras este y yo les agradezco muchísimo verdad a ellos por la oportunidad que me dieron por creer en mí por confiar y por la ayuda que me dan que no se pueden retirar porque saben que eso es imposible así que y a María José porque siempre que le pido cualquier cosa está ahí y me guía y me escucha y a María Alicia porque también es un ser extraordinario y a Vivian y a Elio que los conocí hace poco también pues de verdad que les agradezco muchísimo la labor que realizan así que de verdad que gracias por eso así que nada si alguien quiere verdad o Nelly si quieres hablar algo también o los que quieran hacer alguna pregunta comentario pues ahí están los cuatro aprovechenlo los cinco con Ricky Nelly así que adelante puedes activar tu micrófono si quieres Nelly y los que quieran también pues pueden hacerlo espérate déjame ver si pudo y ok ¿me oyes ahora? te escucho te escuchamos bueno yo estoy aquí escuchando a todas estas personas de todo este Suramérica mayormente la Colombia Argentina Uruguay Chile este y lo maravilloso esos proyectos que están haciendo y la visión que tienen estando en Routenshub por todos estos años me llena de esperanza de que se sigue esa pasión de hacer estos proyectos y me gustaría saber un poquito más de ciertos proyectos que ellos mencionaron pero realmente estoy muy contenta de la labor de ellos estoy muy contenta de tu labor de que tú pones todo esto juntito que es mucho trabajo este no nos queríamos retirar pero obviamente eso no va a suceder con que estamos aquí hasta el final con que muchas gracias a todos por el trabajo que están haciendo con los jóvenes con las familias este sé que aunque con la pandemia ha sido un poquito más difícil pero me gusta eso de que es una revolución educativa este de sembrando conciencia este me gusta eso tras las huellas del venado todo son unas iniciativas bellísimas con que realmente los admiro los admiro de corazón ajá muchas gracias tenemos un par de comentarios por ahí verdad este buenas noches carla puedo puedo poder hacer una intervención claro si adelante Hugo si buenas noches le habla Hugo Maciel de Pampa del Indio Chaco Argentina felicitarlo a los exponentes primero los que llevan los proyectos educativos a los organizadores yo trabajo mucho con Helio en el segundo grupo que es el que estamos trabajando hace bastante tiempo en la localidad cada vez que nos juntamos es como una vitamina para nosotros nos inyectamos energía escuchar los proyectos las experiencias es como incorporar energía a las personas que llevan adelante el proyecto porque son desgastantes cansador a veces no lo sentimos pero a fin de año cuando culmina un proceso lo comenzamos a sentir pero esto revitaliza la energía nosotros con Helio comenzamos a tener experiencia y sería bueno que en algún momento comenzáramos a debatir la experiencia de cómo involucrar actores dentro de los proyectos nosotros con el proyecto radio del programa ecoambiente que hacemos los sábados involucramos a la comunidad que no va a la escuela al ama de casa a la abuelita al papá que está en la casa y que puede hacer conciencia ambiental con su nieto un día sábado fuera de la escuela una educación no formal buscar la manera de los proyectos de potenciar para que pueda traccionar mejor con los niños en la educación que es la educación formal con una mirada en la educación no formal que sería una experiencia interesante comenzar a debatir y a darle lugar en lo que son proyectos root y comenzar a idealizar algunas estrategias para poder involucrar la mayor franja etaria de la comunidad para poder avanzar y potenciar los proyectos educativos ambientales parece yo tiro la propuesta en algún momento sería interesante comenzar a discutir de qué manera podemos traccionar con actores no sólo dentro de la educación formal niños y niñas y jóvenes y adolescentes sino también con personas de la tercera edad poder potenciar eso con el ama de casa la que está en la casa la que no sale a trabajar la que hace la comida en la casa de qué manera poder llegar y traccionar para que potencie los proyectos dentro de una comunidad para ser un proyecto de cambio mucho más potente digo en algún momento sería interesante generar un espacio dentro de lo que es Jim Goodall y discutir algunos tipos alguna experiencia de eso como para poder empaparnos en poder potenciar eso desde ya muchas gracias por el espacio y bueno felicitaciones a todos muchas gracias Hugo y qué bueno saber que estás conectado ¿verdad? que ya que con Helio el año pasado nos diste la charla sobre aves así que bueno saber que está conectado con nosotros esta noche Amanda no sé si puedes leer por ahí los comentarios le pido bueno tenemos parte de Amalia que dice que bueno agradezco por que me había hoy de la charla gracias luego tenemos a Charon que dice excelentes presentaciones gracias a todos Angela dice mis gracias la maravillosa en cada uno de los países y respeto para ustedes María José pues nos dice gracias a todos ustedes gracias por su labor y por esta oportunidad para con ustedes tenemos a Carolina que dice hermoso trabajo una pregunta soy profesora universitaria ¿qué consejos darían para transmitir mensajes a clientes un poco más mayores y que de pronto tienen su atención enfocada tengan diferentes a los ambientes a los ambientes ¿quién puede contestar la de las cuatro de los cuatro ¿cuál fue la pregunta? la pregunta fue que los consejos darían para transmitir mensajes estudiantes universitarios de pronto tienes atención enfocada a temas diferentes a los de ambientales levanto la manito para para contestar algo y nos sumamos entre los compañeros yo el primer consejo que daría es escucharlos siempre siempre creo que como docentes lo primero que tenemos que hacer es escuchar las voces de nuestros alumnos y a partir de ahí seguramente va a surgir alguna puntita alguna chispita que nos va a guiar a ese camino que nosotros queremos tomar de alguna manera un poquito eso pasó contra las huellas del venado trayendo la experiencia que compartí a partir de eso que surgió ahí de esa pregunta que salió de los niños se convirtió también en un pretexto para poder enseñar todo lo que yo quería enseñar o todo lo que quería transmitir y todo lo que quería llevarlos a modificar en su accionar y en su actitud hacia la vida también entonces me parece que como primer consejo podría decir eso escucharlos y a partir de esa escucha atenta y silenciosa y calma pensar qué puedo hacer a partir de lo que ellos proponen gracias María Alicia excelente consejo María Alicia encontré muy ad hoc estuve pensando en la pregunta mientras la leía y me parece que sí o sí empezar por preguntar sí o sí querer escuchar al otro y tal vez buscar instancias en donde poner temas transversales para todos pero intentar conectar desde los intereses de los jóvenes si les gusta la música si les gustan las fiestas si les gustan las chicas creo que todo eso sirve de vía para llegar a desde ese interés desde esa motivación desde si les gusta no sé ser músicos si les gusta pasear si les gusta viajar incluso los los intereses más particulares sirven de medio para llegar al mismo punto cuando nos damos cuenta que hay cosas que nos rozan a todos juntos pero aún así considero que el consejo de María Alicia es mucho mejor para empezar hay que escuchar a la otra parte sí sí o sí eso para aportar un poquito a eso ¿verdad? como acá nosotros como tal lo que tenemos son grupos universitarios y personas mayores ya los compañeros trabajan más con niños nosotros trabajamos más con universitarios pues como que además de lo que ellas dicen obviamente que es lo más importante es escucharlos y pues saber qué es lo que les gusta qué es lo que les apasiona pues nosotros lo que hicimos fue que encontramos nos unimos ¿verdad? entre amistades y compañeros personas que tenemos intereses bien similares pero que obviamente pues tenemos formas de pensar todos muy distintas pues se trata de eso como que encontrar esas personas que tienen más o menos tus mismas pasiones o los mismos intereses más o menos y enfocarse en eso ¿verdad? y pues tratar de desarrollar en base a eso conociendo ya lo que ellos quieren de antemano para poder entonces comenzar a desarrollar un proyecto como tal pero se trata de eso como que conocer unir esfuerzos y a partir de ahí pues seguir atrayendo más personas como tal pero siempre nos enfocamos por lo menos en la universidad católica siempre lo que hemos querido hacer es conectar a los estudiantes que se desconecten de lo cotidiano y que se conecten con la naturaleza por eso es que siempre hacemos muchas actividades en la universidad por ejemplo hacemos camping hiking kayaking y muchas actividades que eran así estar fuera del campus como tal de la universidad porque todos tenemos la necesidad de conectarnos con la naturaleza aunque ni siquiera lo sepamos pero cuando salimos y vemos algo y nos conectamos descubrimos que realmente es un mundo completamente nuevo para nosotros y pues encontramos eso que nos apasiona y ahí entonces que aprendemos pues a poder conectarnos más allá de lo cotidiano ¿verdad? y pues ahí es que podemos empezar a atraer más personas pero es conociendo los intereses como ya dicen aprendiendo escuchando y conociendo eso es lo que quería aportar no sé si alguien más tiene lo que decir Eli o Vivian no sé lo que decía es que me voy a dar consejo que eso me voy a dar con lo que decir de verdad lo dijeron exactamente como lo hubiera querido lo que decir lo que sí añadiría es pues que siempre tengo el tema de a veces mediante las acciones que atraen uno más a ese tipo de personas especialmente a lo que son los universitarios y como Carla bien dijo cuando nosotros hacemos lo que son las asiliadas de camping o kayak y cosas así al exponer al estudiante y ambientes que ellos usualmente a lo mejor nunca habían experimentado anteriormente es que entonces así se motivan ellos de de que reconocen un poco más allá de simplemente estar en una libreta o en un libro en un salto gracias yo quisiera yo quisiera añadir algo porque Rick que no está aquí porque el español del pues tú sabes este hay dos proyectos que se hicieron allá en Connecticut y Rick estuvo a cargo de ellos uno fue en la cárcel que había en el pueblo de donde vivíamos entonces obviamente era una cárcel que no era de de máxima seguridad o sea pero era una cárcel y le pregunté se hizo una presentación la maestra que enseñaba dentro de la cárcel yo creo que fue estudiante de Rick o sea se 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 comunicó con Rick de alguna forma y Rick fue a la cárcel y le preguntó a los a los que estaban allá los presos que cuál era la preocupación de ellos que ellos les gustaría hacer y lo que vino a relucir fue la soledad de no tener algo que ellos pudieran cuidar porque sacarse años años atrás habían tenido un huerto enorme que se usaba para para los mismos prisioneros y este entre una cosa y otra sucedió el proyecto de que se le iba a traer unos perritos a los prisioneros para con una persona que sabía cómo entrenar esos perritos para que fueran ayudar a los ciegos a los a personas que tuvieran alguna condición y y se quedaban los perritos en la cárcel como te decía puppies in jail porque los perritos se quedaban en la cárcel y se vio el cambio que hubo en la actitud de los prisioneros porque ahora tenían algo que era de ellos sabían que tenían que darlos al fin y al cabo pero que por ese tiempo era de ellos ellos tenían que cuidarlos y obviamente solamente un grupo de ellos pudo hacer esto y cómo cambió la dinámica cómo cambió sus actitudes lo que querían hacer después que salieran de la cárcel este fue un proyecto el otro proyecto fue que a Rick lo invitaron a hacer una presentación en una casa en un de estos asilos de ancianos hice una presentación y Rick tú sabes cómo es Rick él mueve piedras y llegó acá y me dice yo creo yo acabo de crear un problema en este nursing home porque ahora la preocupación de ellos era que no se reciclaba nada y obviamente el impacto de no reciclar y dice Rick con los caminadores y los bastones fueron hasta la oficina a demandar de que se reciclara y que se iba a hacer un sitio de reciclar y si no estaban en huelga no iban a comer ¿con qué? este o sea que él ha bregado con todas las edades y proyectos diferentes si uno le pregunta a alguien de ¿quién es otro añito? ¿qué preocupación que tú quisieras cambiar? hay muchas historias tú sabes de oh el patio está sucio hay mucha basura ¿cuál es el problema? o el presidente de los Estados Unidos ok este presidente de los Estados Unidos y de ahí salió pues el principal de la escuela o el consejo y al fin y al cabo una muchachita dijo somos nosotros los que somos responsables de esa basura ¿y qué van a hacer ustedes ahora? pues se hizo un grupo este y van a ser responsables de limpiar y vigilar y poner los zapacones los de reciclaje pero o sea que cuando tú le dices a un niño tú estás encargado de que nadie haga esto ellos son los mejores guardianes y obviamente pues con que hay como decía María Alicia este preguntar ¿qué te preocupa a ti? ¿qué tú quisieras cambiar? y con esta pandemia que sea como que hemos pensado más como hemos estado solos y hemos tenido ese tiempo de meditar y de ver nuestra vida y qué debemos hacer lo que queremos cambiar creo que hay una revolución educativa como dijo este María Alicia porque esos son los dos ejemplos que te puedo dar no importa la edad alguien te va a decir que tiene una preocupación ahora el punto es que tú no me puedes decir a mí que tú tienes una preocupación tú me tienes que dar unas cuantas soluciones y cómo tú vas a estar envuelto en solucionar esa situación muchas gracias Nelly este vamos a pasar con la mi querida maestra Karen Torres que tiene por ahí la mano levantada así que adelante primero que todo buenas noches agradezco muchísimo a Carla la oportunidad de haberme invitado y de conocer el grupo en el cual pues internacionalmente ella se ha mezclado estoy maravillada definitivamente no tenía conocimiento pues por la convocatoria de ella me inquieto y le pregunto y pues estuve escuchando no toda la conferencia porque yo soy bien olvidadiza y se me olvidó el horario en que tenía que entrar entonces se me olvidó que era uno entonces ¿qué le puedo decir? Carla es una chica siempre fue una chica súper distinguida en el área de la educación siempre ha sido una chica que ha aportado y se ha movido por las preocupaciones y yo escuchando la pregunta que trajeron definitivamente pensé ¿verdad? me acordé pensé aquí dije debo de hacer este señalamiento y es que estoy muy de acuerdo con la la dama que acaba de hablar con respecto a cómo nosotros envolvemos a personas de cualquier tipo de edad dentro de un proyecto ¿verdad? como es este tipo de proyectos que tiene una envergadura súper importante y de verdad que yo estoy impactada al ver cómo internacionalmente se ha dispersado y ha funcionado entonces como maestra yo doy nivel superior hace muchos muchos años yo concurro muchísimo con doña Nelly ¿era? sí es Nelly con Nelly con yo concurro muchísimo con Nelly en cuanto a que todo individuo lo primero que necesita para hacerse partícipe y envolverse motivarse es tener el conocimiento de que existe un problema que hay que tratar dentro de ese conocimiento a la vez tú le das el conocimiento al individuo lo haces consciente porque muchos de ellos saben pero no están conscientes de a qué nivel llega un problema X entonces empieza la inquietud de cómo solucionar todo lo que estaba escuchando de Nelly verdaderamente me impactó y verdaderamente yo concurro en todo ello porque a través de los proyectos que yo he desarrollado con los estudiantes pues he descubierto que a la vez tú vas a ser consciente al individuo de que existe una situación que hay que trabajar que hay que intervenir para solucionarla y conseguir la atención del individuo definitivamente los voluntarios empiezan a nacer por inspiración tienen ellos que tener conciencia la inspiración nace y a la vez que tú tengas identificado tú tengas este grupo de líderes definitivamente cualquier proyecto que usted vaya a desarrollar va a ser exitoso en el presente yo he descubierto que con la pandemia muchas personas se han dado cuenta de muchos problemas existentes inclusive están tomando en cuenta muchísimos problemas que han surgido como consecuencia de la pandemia y yo creo que este es uno de los mejores momentos para crear un sinnúmero de grupos en todas partes del mundo que se hagan parte no del problema sino de la solución dentro del problema como decía hay que traer la solución o sea los problemas están ahí tenemos problemas de contaminación ambiental tenemos problemas de exceso de basura tenemos problemas de 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 una economía que debe ser autosostenible por todos y cada uno de los pueblos del mundo y los países del mundo que tienen la capacidad de hacerlo tenemos problemas en cuanto al discrimen por todo tipo de cosas por edad por por diferentes cosas tenemos problemas con nuestra naturaleza pues porque talamos 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 y no sembramos es decir tenemos un sinnúmero de problemas que debemos de tener un listado de ellos y hacerle consciente al individuo que es lo más que te preocupa a la vez el individuo se dé cuenta de que existe un problema que le preocupa yo le aseguro van a empezar a ser partícipes no tan solo de de estos grupos sino de otros grupos sociales que que intervengan en todo y esto y esto de la naturaleza estar en contacto en la naturaleza como estaba diciendo Carla esto renueva renueva y en la medida en que tú estés en contacto te enamora te enamora te haces consciente definitivamente si no amabas un árbol lo vas a empezar a amar si no amabas el río lo vas a empezar a amar si no respetabas o no entendías la necesidad de un de verdad de un animal lo vas a empezar a entender y vas a empezarlo a respetar es cuestión de que de que el individuo se relaciona con la naturaleza y créanme que se envuelve en todo todo tipo de grupos de todo tipo de es cuestión de hacerlo consciente y lo felicito lo sabes estoy admirada con con el grupo el desarrollo del grupo vamos a ver si nos devuelven a las salas porque es más fácil desarrollar este tipo de proyectos en la sala y y a doña Nelly o a Nelly yo quiero que ella sepa que que fíjate han traído a colación dos grupos que generalmente son marginados el grupo de los reclusos y el grupo de los de los ancianos dos grupos que son totalmente vulnerables pero totalmente necesarios en la medida en que tú le haces entender a las personas que son dueños de algo yo le aseguro que la persona se va a preocupar por ese algo siempre me acuerdo un proyecto que nosotros llevamos en la escuela que lo hicimos en varias ocasiones y pues como dijo Nelly en ese momento inclusive creamos un problema y fue pintar nuestra propia escuela no que luego pintaran personas que se les pagara por realizar esta tarea sino que estaba tan tan pea sin pintar sin pintura que envolvimos a los estudiantes un cleaning day entonces pues creamos un problema porque por lo menos los míos no querían a nadie sentados en su área y muchísimo menos poniendo ni una rayita en una pared porque constantemente les decía a todo el mundo esa pared la pinté yo así que ni una rayita el que yo vea con una rayita y pobre entonces no sé si era solución o problema por la actitud que algunos asumían delante pero yo sé que eso los hizo sentir motivados los hizo sentir útiles y los hizo sentir dueños ese sentido de propiedad ¿verdad? que es tan importante en los individuos ese sentido de yo puedo cambiar esto y vuelvo y le digo los felicito a todos todos están haciendo un trabajo a otro nivel ay perdónenme gracias de Ponce Puerto Rico a sus órdenes porque sé que son internacionales gracias gracias mira para mí es bien importante que Karen Torres este aquí ella fue mi maestra en high school mi maestra de historia de Estados Unidos así que para mí es bien significativo que esté conectada ¿verdad? es una de las que me inspiró ese amor por la educación y gracias a eso pues es que también me gusta la historia así que se lo agradezco muchísimo maestra de verdad que sí gracias por la semillita que sembró y que dejó en mí bien 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 orgullosa de Carla siempre se lo digo estoy bien orgullosa de ella y bien agradecida con lo que está haciendo el ambiente por la sociedad la veo tan activa que me siento siempre que la veo más que orgullosa de saber que que pude poner un granito en esa en ese desempeño en ese caminar que apenas está comenzando pero que tiene grandes pasos ya adelantados gracias de verdad que sí y gracias por las aportaciones bueno este pasamos con la pregunta de Damaris Cardona este ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que han tenido con estos proyectos? yo creo que para los cuatro están por ahí si cada uno puede aportar ¿verdad? quien quiera ir primero yo empiezo la mayor motivación la pregunta ¿cierto? la mayor satisfacción la mayor satisfacción que han tenido en estos proyectos en mi en mi experiencia personal el día uno y el día final nunca es un día final como decía no me acuerdo que uno nunca se retira de esto ver el cambio en pequeñas y simples acciones verlos tímidos tranquilos hasta desconectados de de sus propias ideas de su propio entorno y luego verlos completamente involucrados e insisto sin grandes proyectos pequeñas cosas que se se propusieron hacer y que mientras uno les dijo yo voy a estar acá cuando necesites y muchas veces ni siquiera te necesitaron y te hicieron todo junto es la mayor satisfacción eso no sé si otro de las compañeras quiere contestar para no para darles la oportunidad primero si quieren hacerlo adelante adelante quien pueda bueno están silenciosos así que voy yo tan tímidos de poder haber presentado a lo largo de este recorrido sin duda que son múltiples las satisfacciones podría decir que la primera satisfacción es haber podido lograr que en estos momentos tanto niños niñas jóvenes familias tengan un sentido de compromiso y de pertenencia a un grupo un sentido de lo que es el trabajo en equipo de lo que es formar parte de un grupo y sentirse representado cuando no soy yo el que tengo que ir o el que estoy en ese lugar y de todos modos me siento presente allí porque mi compañero está allí no sé si soy clara en lo que quiero decir eso cuesta mucho a veces porque esas ganas de ser yo el representante o yo quien viaje o yo quien esté a veces hacen que no pueda disfrutar del éxito de mi grupo y eso en nuestro equipo no se da tal vez porque siempre también la invitación eso es algo que no lo dije durante mi exposición pero es importante siempre la invitación es para todos y el grupo se autorregula cada cual sabe cuándo va a estar cuándo no va a estar y me lo hace saber nunca nadie tiene la obligación ni nadie va a tener la exclusión del grupo por no haber estado o por no haber hecho determinada actividad que me parece que eso es bien importante cuando lo hablamos desde la docencia porque a veces esas pautas hacen que la gente se aleje o se desanime entonces a veces cuando el compromiso se genera desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro la actitud es la que cambia esa podría decir que es una de mis mayores satisfacciones otra es el haber logrado cosas en realidad impensables o haber llegado a lugares insospechados con el grupo cuando mi primera actividad que fue una salida al exterior con niños de una escuela pública con los padres de una escuela pública que trabajaron para poder llegar a Argentina yo les prometí a esos niños que la mayoría de esas familias nunca habían salido del país y muchos nunca habían salido del departamento y fuimos a Argentina 80 personas eso para mí fue mi gran mi gran 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 satisfacción enorme enorme y nunca la voy a olvidar porque incluso cuando me embarqué en eso la noche anterior pensé ¿qué hice? ¿qué hiciste María Alicia? por favor porque en realidad yo había preparado todo lo organicé todo logré que toda esa gente se pusiera en acción y bueno cuando llegó el momento es cuando uno dice pa y ahora y fue perfecto fue increíble realmente increíble cómo se logró eso y para contar un poco de esas satisfacciones ahí esos niños que estaban en primer año de escuela en primer año de primaria tenían seis años me dijeron Alicia nos tienes que prometer que un día vamos a volar en avión y yo les dije yo les doy mi palabra de que un día lo vamos a hacer y en 2019 con muchos de esos niños porque el grupo ha ido creciendo y ha ido cambiando como decía con muchos con niños que estaban en ese grupo y padres que estaban en ese grupo cruzamos la cordillera de los Andes en avión y fuimos a Chile y entonces para mí realmente cuando pude con ellos subir a ese avión cruzar la cordillera y cumplir con esa palabra que les había dado cuando tenían seis años siendo que ellos ya tenían doce es una de las satisfacciones más profundas que guardo y realmente me colma de emoción y para resumir porque como les digo son múltiples las satisfacciones es también cuando puedo ver a mis niños pequeños empoderados y prescindiendo de mí para poder llevar ese mensaje o esas acciones que quieren hacer cuando logro ver que realmente eso que les decía hoy esa posibilidad de trascender la puedo ver en acción que eso que han aprendido que eso que han compartido ya es parte de ellos y yo puedo mirarlos como una espectadora y ellos llevarlos a la práctica ellos ya dan sus charlas ellos ya participan activamente ellos se manejan solos ellos se organizan solos incluso yo a veces busco quién dentro del grupo va a liderar para determinada actividad y ellos solos arman su grupo de whatsapp se organizan y me muestran su presentación pronta y que están listos para ir a la charla o al escenario o al lugar donde tengan que ir entonces eso cuando uno como docente puede dar el paso al costado y que sus alumnos puedan ir solos puedan caminar ya soltando la mano creo que esa es una de las satisfacciones más profundas bueno de mi parte ver la satisfacción como los chicos como justamente decía ahí la compañera Alicia yo lo que noto de los chicos es ese compromiso que asumen en el rol en que ellos se sienten cuando ellos toman los proyectos como propios eso es lo primordial creo que es lo más satisfactorio para mí porque yo trabajo en un contexto donde vienen chicos de diferentes clases sociales chicos hablando así para que no se pueda entender el contexto son chicos que tienen un buen poder adquisitivo económicamente también tienen conexiones tienen wifi tienen todo lo que se no tienen que puedan llegar tenemos niños inclusive más y hay chicos que tienen un solo plato de comida o el plato de comida que reciben en la escuela a donde van y ver esta diferencia social cuando ellos recién ingresan a Roots y cuando transitan Roots y ver que no hay esa diferencia en donde ese compañerito que quizás el recurso tenga poco pero en corazón y humildad tenga esos valores y poder compartirlo y ver pasó en el caso de una campaña en la mente de ejemplo la campaña de los abrigos que surgió a partir de una colega nuestra que trabaja en otra escuela que sube fotos en redes sociales pidiendo abrigos porque sus alumnos no tenían zapatillas para ir en plena época de invierno con frío a la escuela no tenían abrigo y ellos llegaban todos abrigaditos mis alumnos mis estudiantes llegaban todos abrigados llegaban vehículos llegaban en autos se bajaban con sus camperas no sufrían ese estilo y que ellos vengan en estudiante pero hay chicos que no tienen abrigo y a mí yo tengo una campera que me ocupo una campera me quedó chica o esa campera pasó de moda no me gusta ¿cómo podemos hacer usted le conoce a tal seño ellos anotaron el nombre de la seño de la maestra que pedía esa ropa y trajeron y después una cuenta que su mamá es enfermera en un hospital que nacen los bebés muchas mamás no tienen roquita y bueno vamos a juntar ropa para bebés o sea chicos de ese nivel y ver ese impacto y que ellos vean esa realidad y que ellos porque está también en ver esa realidad y ser indiferentes también ocurre y ellos no en diferentes ante esa situación sino que arrancen y dijeron bueno yo puedo hacer esto y eso de poder hacer algo justamente de lo que habla el chain de lo que habla el grupo Roots hacer algo por más pequeño que sea pero cambiar esa realidad y tratar de mejorar en lo poco que uno puede o en lo mucho que uno puede hacer es hacerlo también con Roots me acuerdo que armamos una campaña de juguetes para jardines de infantes para niños de 4 o 5 años de colegios rurales colegios que están en medio de un monte que no tienen juguetes niños de jardines infantes no tenían juguetes en la escuela armar una campaña de juguetes dentro de la escuela juntar juguetes ya deteriorados repararlos ellos mismos arreglarlos limpiarlos ordenarlos todos en caja y poder donarlos entregarlos sin ningún tipo de interés nada solamente que ellos querían ver porque eso también el tema de la distancia estaba muy feo para poder llegar era la señora le escribí un video de los niñitos chiquitos disfrutando de este juguete y ver esa esa emoción que tenían al punto hasta las lágrimas algunos lloraban porque se emocionaban al ver que lo que ellos estaban haciendo llegaba y después que reciban el reconocimiento y de compartir es totalmente muy lindo digamos creo que la realidad social de los chicos le cambia mucho por mal parte de este grupo eso es la satisfacción total esa realidad que ellos tienen justamente de involucrarse con algo y de seguir porque hasta el día de hoy siguen en contacto conmigo yo termino en primaria y después seguir en contacto estar pendiente si su proyecto siguen profes siguen haciendo tal cosa yo tengo tal cosa para llevar me avisa si siguen haciendo sus campañas eso es fundamental y es lo que permite hacerlo con sentir un sentido de permanencia más que nada identificarse con con su proyecto con su actividad y sobre todo con su institución con su comunidad así que es muy lindo muchas gracias por compartir eso Amanda vas a leer lo que escribió Vivian ya que no puede hablar porque está ahí con la nena bueno gracias a Vivian por compartir también el comentario y pues nada tenemos muchos mensajes por ahí por Zoom voy a leer uno dice Angela Delgado que se tuvo que retirar muchísimas gracias por todo hoy en día soy líder de un grupo de Roots & Chucks en Bogotá pero empecé hace ya varios años como miembro de un grupo Roots & Chucks mientras estudiaba en la universidad vale mucho la pena hacerlo en esta etapa de vida buscando un líder dentro de los mismos chicos un abrazo y así como eso hay muchos otros mensajes así que nada de verdad este yo por mi parte estoy sumamente contenta y agradecida con ustedes verdad como ya les había dicho María José María Alicia Elio Vivian muchísimas gracias de verdad por sacar de su tiempo por estar aquí estamos conectados todavía a las 9.26 de la noche así que nos pasamos de lo que el tiempo que teníamos agendado pero para mí realmente ha valido la pena porque es un encuentro que de verdad necesitábamos y siempre es bueno pues saber qué es lo que está haciendo cada uno de los compañeros pero sobre todo pues es algo que nos da ánimo como dijo María José y María Alicia nos ayuda a no sentirnos solos en este camino así que sabemos que estamos todos conectados definitivamente y no sé si alguno tiene algo más que decir antes de poder ya concluir como tal ¿verdad? ¿Tienen algo? ¿Yo? Ajá Elvin Estaba calladita y siempre digo algo Estaba calladita ¿verdad? Ok Dime Dime Yo le dije gracias a los participantes que dieron la conferencia por haberte apoyado así en esta en este día que se te ha hecho tan difícil y pues estaba pensando aquí que Dios es grande contigo Carla porque tú sabes que tenemos el problema de la luz te lleva la luz te da la luz y te veo preocupado este Elvin se fue la luz y tú no paras de caminar buscar ayuda llamas a Tareca para dar la conferencia y pues yo estoy contento con lo que me ha pasado en tu vida que tenga tanta fortaleza para reunir estas personas que están alrededor tuyo fuera de Puerto Rico y yo veo cuánto has crecido saber poco tiempo que yo llevo compartiendo contigo en Root & Chups lo mucho que has crecido en 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 este grupo y te doy las gracias por haberme aceptado también en este grupo y que Dios te siga iluminando a ti y las personas que te rodean y que te siguen apoyando todas las personas que lo han hecho gracias por ser mi 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 te felicito un montón te felicito gracias Elvin no me vas a hacer llorar no no quiero eso no quiero eso por poco me hace llorar a mi no no de verdad y que ha sido grande yo que vivo cerca de ella yo veo la preocupación de ella, se va la luz que dice, alguien quiere una planta o algo para pero aunque tengamos planta, no tenemos nada porque no hay internet pero ella se preocupa, ella busca, ella quiere llegar a ustedes, quiere llevar el mensaje y Dios le da la oportunidad de llevarlo de llevarlo, como ella lo que hace, lo hace con pasión pues ella llega a ustedes, lleva el mensaje de verdad y le doy también gracias a Ricky y Nelly que han sido su fuerte, su bastón para ella poder lograrlo gracias Nelly si estás hablando no te escucho acá Elvin que más te quiero la vamos a dar el dos nada un millón de gracias Elvin las palabras no serían suficientes para expresar los agradecimientos que siento, no solamente con Elvin sino con todos, verdad que el pobre está ahí de Timekeeper junto a Shirley así que le doy gracias de verdad a ustedes porque si los cuatro no hubieran dicho que sí para dar la charla hoy no estaríamos aquí conectados y sobre todo como dice Elvin estaba sin luz así que si no es por la Leshka que le escribo ahí súper agitada a la Leshka a este cargo así que gracias por hacerte cargo de todo a la Leshka por a Shirley y a Elvin por llevar el tiempo yo fui mejor que ella yo fui mejor que ella yo fui mejor que ella yo te quiero Elvin te tengo un regalo para la próxima vez ya me estás calmando yo te quiero yo le quiero dar gracias a todos y no saber lo emocionada que yo me sentí cuando vi a la foto de mis nenes de octavo que ya están en once cuando la presentación de Chile de verdad que sí y este año pues voy a volver y este año volvemos y compartimos todas esas cosas porque yo tengo ellos tienen las cartas yo tengo cartas yo tengo fue bien bien emocionante hasta un video que enviaron y yo lo puse en el salón para que todos lo vieran algo bien emocionante cierto sí es verdad María José es una de las maestras del intercambio así que ya sabes maravilloso cerró un siglo en mi mente no es verdad que sí de verdad y gracias a las presentadoras también a Amanda a Brenda por haberme ayudado a presentarme a los expositores imagínate que cuando vi eso del venado la guía del venado y yo oh my god yo tengo un club de ciencia que con ellos es que yo hago muchas actividades yo digo yo tengo que en vez de yo crear un logo para mí que había tenido uno viejo que ellos me hagan uno eso como que fue espectacular cuando ella puso las guías del venado y yo estoy pensando acá que tengo que buscar a ver algo como yo estoy dando ahora aves a ver si ellos pero que salga de ellos no mío para que ellos me digan que ustedes creen son nenes que hablan precioso cada vez que yo los oigo cuando ella los tiene en la conferencia que eso yo acá pues no dejo de de echarle fojas a los nenes porque es que tan lindo que hablan y el mensaje que llevan como ya si fueran como dice Carla son gustadores también hablan precioso de ellos este no de verdad que un millón de gracias por lo menos yo quería opinarle acerca de lo de Shirley que es bien importante que nosotros empoderemos a nuestros estudiantes porque ellos son sí muy cierto y como escribió Seneida Suárez por ahí dice verdad que gracias por esta charla inspiradora me retiro llena de la energía de ustedes latinoamérica unida cambiando el mundo positivamente un abrazo no hay más nada que decir verdad además de eso gracias porque ustedes son roots y ustedes son los que forman parte del cambio en el mundo así que todos son excepcionales y convocamos a todos los profesores o maestros que estén aquí los educadores que tienen esta charla a ver el grupo Rufán Chut y a participar del evento que tenemos de las cajitas para a ver si logramos este y terminar este proyecto con éxito más adelante le estaremos dando más detalles pero a los maestros justamente porque tenemos un proyecto que queremos correr de cajitas educativas y es un intercambio con maestros verdad así que eso más adelante pero de verdad como me uno a las palabras de él y los exhorto verdad que si ustedes quieren que sus estudiantes sean parte del cambio verdad pues que que se unan verdad que se unan a nosotros que realmente hay muchos que están pensando como que pues que abran las escuelas y todo esto pues para poder trabajar porque es más fácil pero la realidad es que como habían dicho este María José y los otros es cuestión de tener la pasión y de tener el compromiso y el interés y nosotros realmente desde que comenzó la pandemia en marzo yo puedo decir hacíamos muchas actividades presenciales pero siento que hemos llegado mucho más lejos desde que comenzó la pandemia porque hemos podido conectar con otros países y hemos llevado el mensaje mucho más allá hemos podido correr por todo Puerto Rico y por toda Latinoamérica y eso es algo que de verdad que se lo debemos a toda esta situación han pasado muchas cosas hemos perdido muchas cosas y a muchas personas pero también hemos ganado mucho y a veces no somos agradecidos por lo que hemos ganado y con todo lo que hemos sacado y las experiencias vividas desde que comenzó toda esta situación así que nada yo los dejo con eso ¿verdad? seamos agradecidos con todo lo que tenemos con todo lo que nos ha pasado y sobre todo ¿verdad? espero que esta noche este encuentro haya sido pues como como dijo Zenaida que fuera como un shot de energía para que sepan que ustedes los maestros son los que hacen la diferencia y son los que ponen la semillita en cada uno de los estudiantes y son parte de que se se forje toda esa diferencia no solamente en Puerto Rico ¿verdad? sino en el mundo entero ustedes son los que hacen posible que eso pase así que gracias a los maestros por la vocación y gracias a todos y cada uno de ustedes los expositores a todos los que son miembros de Roots por leerla por dar la milla extra y por estar aquí por ser parte así que yo creo que nada más no sé si quieren prender la cámara antes de para tirar una foto rapidito y ya poder irnos a descansar bueno voy a parar la grabación por aquí begués gracias